Señoras y señores, muy buenos días. Bienvenidos a esta audiencia pública. Estamos todos aquí reunidos en este recinto del auditorio de la BIPRI. En esas horas de la mañana, en este jueves 16 de noviembre, agradecemos de antemano su presencia en este importante evento. Los invitamos para que toda la gente ocupe, todos los que se encuentran en este momento reunidos en este auditorio, ocupen los primeros lugares para que las personas que están quejando en este momento, haciendo su ingreso, vayan ocupando los puestos o los asientos posteriores. Gracias nuevamente a todos ustedes por acompañarnos. En este evento que organiza la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en cabeza del representante por el departamento de Narin, el doctor Juan Daniel Peñuela. En esta ocasión tendremos la presencia del viceministro de Educación, el doctor Alejandro Álvarez Gallego, que nos estará acompañando en esta audiencia pública. Recordemos que es una audiencia previa al debate en el Congreso a la Reforma a la Educación, un tema trascendental, el que estaremos tratando en el día de hoy. Y por supuesto, les damos a todos ustedes la grata bienvenida. Muy buenos días a todos los presentes. Vamos a dar inicio formal a esta audiencia pública que ha sido convocada por la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Entonces, por favor, los himnos respectivos. Gracias. 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 Muchas gracias. Presidente, Pueden tomar asiento. Agradecemos nuevamente la presencia de todos ustedes y haber respondido de manera positiva a esta invitación que hace el representante a la Cámara, Juan Daniel Peñuela, invitando a esta audiencia pública para el proyecto de ley estatutaria número 224 de 2023, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones. Recordemos que es un evento dirigido a estudiantes, a docentes, a directivos, a asociaciones de padres de instituciones educativas en todos sus niveles y a la comunidad en general. Tenemos aquí ya la mesa directiva y por supuesto nos aprestamos a continuar con el evento. Muy buenos días nuevamente. Doctor Amparo, secretaria de la Comisión Primera de la Cámara, por favor, demos lectura al orden del día. Sí, señor presidente, muy buenos días. Señor viceministro, señor presidente de esta audiencia, señora rectora, señores asistentes. Siendo las 9 y 41 de la mañana, procedo con la lectura del orden del día para esta audiencia pública. Honorable Cámara de Representantes, Comisión Primera Constitucional, legislatura ordinaria 2023-2024, audiencia pública, orden del día. Jueves 16 de noviembre de 2023, 9 a.m. de la mañana. Primero, lectura de la resolución número 16 de noviembre 3 de 2023. Dos, audiencia pública. Tema, proyecto de ley estatutaria número 224 de 2023, Cámara, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones. Autores, la señora ministra de Educación Nacional, doctora Aurora Vergara Figueroa, los representantes Olga Lucía Velázquez, Santiago Osorio, Jorge Alejandro Campo, Gabriel Becerra, Jorge Andrés Casimance, Gabriel Ernesto Parrado, Wilmer Yair Castellano y otros más. Ponentes en la Honorable Comisión Primera de la Cámara de Representantes, los doctores Jorge Elías Ertamayo, coordinador, Carlos Ardila Espinosa, coordinador, Gabriel Becerrañáñez, coordinador, Luis Alberto Albán, coordinador, Santiago Osorio, del Ciesperanza Isaza, Hernandarío Cadavid, Jorge Méndez, James Hermelé Gildo Mosquera y Marelén Castillo. Este proyecto fue publicado en la Gaceta 1284 de 2023. Nos encontramos en esta audiencia en virtud de la proposición número 15 y aprobada en la comisión, suscrita por el Honorable Representante Juan Daniel Peñuela Calvache. Lugar de la audiencia, auditorio Aurelio Arturo de la Universidad de Nariño. Ha sido leído el orden del día, firmado por el presidente de la Comisión Primera de la Cámara, Oscar Hernán Sánchez León. Sigamos con el primer punto del orden del día. Sí, señor presidente de esta audiencia. Primer punto. Lectura de la resolución número 17 de noviembre 9 de 2023, por la cual se convoca audiencia pública. La mesa directiva de la Comisión Primera de la Honorable Cámara de Representantes, considerando, A, que la Ley Quinta de 1992, en su artículo 230, establece el procedimiento para convocar audiencias públicas sobre cualquier proyecto de acto legislativo o de ley. B, que mediante proposición número 15, aprobada en la sesión de la comisión del día miércoles 20 de septiembre de 2023, y suscrita por el Honorable Representante Juan Daniel Peñuela Calvache, del proyecto de ley estatutaria número 224 de 2023, Cámara, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dicta a nuestras disposiciones, ha solicitado la realización de audiencia pública. C, que la mesa directiva de la comisión considera que es fundamental en el trámite de estas iniciativas conocer la opinión de la ciudadanía en general sobre el proyecto de ley estatutario antecitado. D, que el artículo 230 de la Ley Quinta de 1992 faculta a la mesa directiva de la comisión para reglamentar lo relacionado con las intervenciones y el procedimiento que asegure la debida atención y oportunidad. E, que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia en relación con las audiencias públicas ha manifestado, abro comillas, las audiencias públicas de participación ciudadana decretadas por los presidentes de las cámaras o sus comisiones permanentes, dado de que el propósito de estas no es el de que los congresistas deliberen ni decidan sobre algún asunto, sino el de permitir a los particulares interesados expresar sus opiniones y puntos de vista sobre los proyectos de ley o acto legislativo que se estén examinando en la célula legislativa correspondiente. Resuelve, artículo primero, convocar a audiencia pública para que las personas naturales o jurídicas interesadas presenten opiniones u observaciones sobre el proyecto de ley estatutaria número 224-2023, Cámara, por medio de la cual se regula el derecho fundamental a la educación y se dictan otras disposiciones. Artículo segundo, la audiencia pública se realizará el jueves 16 de noviembre de 2023 a las 9 de la mañana en la Universidad de Nariño. Artículo tercero, las inscripciones para intervenir en la audiencia pública podrán realizarlas en plataforma hasta el miércoles 15 de noviembre de 2023 a las 4 pm. Artículo cuarto, la mesa directiva de la comisión ha designado en el honorable representante Juan Daniel Peñuela Calvache la dirección de esta audiencia pública, quien de acuerdo con la lista de inscritos fijará el tiempo de intervención de cada participante. Artículo quinto, la Secretaría de la Comisión efectuará las diligencias necesarias ante la área administrativa de la Cámara de Representantes a efecto de que la convocatoria a la audiencia sea de conocimiento general y en especial de la divulgación de esta audiencia en el canal del Congreso. Artículo sexto, esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición Comuníquese y Cúmplese dada en Bogotá a los nueve días del mes de noviembre del año 2023 Óscar Hernán Sánchez León, presidente Óscar Rodrigo Campo Hurtado, vicepresidente Amparo Calderón, quien les habla, secretaria. Señor presidente, señores asistentes, con relación al artículo quinto quiero dejar la constancia de que la Secretaría hizo el trámite pertinente ante el área administrativa de la Cámara para que el canal institucional del Congreso hiciera la convocatoria de esta audiencia así hemos hecho seguimiento, se dio estricto cumplimiento y se inscribieron en plataforma doctor Juan Daniel Peñuela 17 personas para intervenir en la audiencia pero además 20 personas que se inscribieron como observadores de la misma así que con este reporte, presidente, además manifestándole a usted y a los asistentes que la audiencia está siendo transmitida por YouTube en directo se ha mandado el link a los integrantes de la Comisión Primera de la Cámara para que todos tengan conocimiento del desarrollo de la misma ¿Puede usted dar inicio formal a esta audiencia pública? Bueno, muy buenos días nuevamente un saludo muy cordial a todos los asistentes señora rectora, Marta Sofía González muchas gracias por su hospitalidad, a usted, a todo su equipo por recibirnos en nuestra alma mater por excelencia aquí en el Departamento de Nariño como es nuestra Universidad de Nariño al doctor Alejandro Álvarez, Viceministro de Educación Superior gracias por atender esta invitación, a esta audiencia tan importante a usted, a todo su equipo de colaboradores a mi colega, el representante Erick Velasco también gracias por estar aquí acompañándonos muy activo, muy pendiente también de esta audiencia a la doctora Amparo Calderón, secretaria general de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes también muchas gracias por estar aquí un saludo muy especial a los estudiantes que están aquí presentes a los directivos, a los docentes a presidentes de asociaciones de padres, de familia de instituciones educativas de todos los niveles a presidentes de distintas fundaciones, organizaciones, asociaciones de la sociedad civil interesadas en este importante tema un saludo muy especial también a concejales de pasto electos que los veo aquí acompañándonos muchas gracias, muy importante su presencia un saludo muy especial también a funcionarios de distintas entidades que están aquí presentes de la Defensoría del Pueblo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar alcaldía, secretarías de despacho municipal y departamental un saludo también a los integrantes de los equipos de apoyo del representante Erick Velasco y de nuestro equipo de apoyo que también está aquí presente señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos esta mañana es muy importante para la Comisión Primera de la Cámara de Representantes llevar a cabo estos ejercicios en donde el protagonista principal es la ciudadanía hoy todos conocemos que uno de los proyectos más importantes que empieza su trámite en el legislativo colombiano es el proyecto de ley que tiene como propósito regular consagrar legalmente la educación como un derecho fundamental este proyecto ya fue radicado en el Congreso de Colombia le corresponde por su especialidad de ser una ley estatutaria a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes ya se designaron los ponentes como lo informó nuestra secretaria y se han desarrollado cerca de, con esta, son 11 o 12 audiencias públicas ya hubo una audiencia pública en Bogotá, en Armenia, en Manizales, en Cali en Medellín, en Barranquilla, en Tunja, Bucaramanga, Cúcuta, Corozal y hoy la de la ciudad de Pasto y estos escenarios son muy importantes porque la misma ley quinta del 92 establece que la ciudadanía puede participar de manera activa en el trámite de discusión de proyectos de ley o de proyectos de actos legislativos presentando sus observaciones a favor o en contra, por decirlo de alguna manera del texto legislativo que se ha presentado a consideración del Congreso de Colombia y lo que hoy escuchemos de parte de todos ustedes un auditorio supremamente calificado y autorizado para opinar de los temas de educación son temas que van a ser tenidos en cuenta y evaluados por parte de los ponentes de este proyecto de ley quienes van a erradicar la ponencia la próxima semana ya en la Comisión Primera con todos esos aportes ciudadanos para luego ya empezar el trámite legislativo en la misma comisión esta es una ley estatutaria y necesita ser evacuada en una legislatura es decir, la legislatura en la que estamos hoy nosotros cursando vence el próximo 20 de junio entonces son cuatro debates dos debates en Cámara dos debates en Senado y en todos esos debates por ser una ley estatutaria necesita una mayoría absoluta es decir, que la apoyen la mitad más uno del total de integrantes de la comisión o de la plenaria y posteriormente a la sanción del presidente de la República pasa por un examen de constitucionalidad obligatorio por parte de la Corte Constitucional entonces la Corte es muy vigilante de que se hayan abierto esos espacios de participación a la ciudadanía y por eso es importante que estamos hoy aquí en la ciudad de Pasto en segundo lugar este proyecto de ley pues está compuesto por 36 artículos seis capítulos y con esos seis capítulos se pretende una regulación completa y estructural de la educación como derecho fundamental porque en Colombia a partir de la Constitución Política del 91 se han expedido muchas leyes en materia de educación la ley 30 del 92 que habla pues sobre la educación superior la ley 115 del 94 que es la ley general de educación la ley 749 del 2002 que habla del servicio público de educación superior en las modalidades de formación técnica la ley 1324 del 2009 que organiza el sistema de evaluación y de resultados la ley 1618 del 2013 que es una ley estatutaria que habla sobre el goce de todos los derechos por parte de la población en condición de discapacidad y ahí está la educación la ley 740 del 2014 que tiene como propósito un desarrollo parcial del artículo 67 constitucional que consagra el derecho a la educación un desarrollo también de algunos numerales del artículo 189 constitucional y algunas modificaciones a la ley 30 y también regula allí todo lo que tiene que ver con inspección y vigilancia en la educación superior entonces son leyes que se encargan de regular de manera específica algunos temas algunos aspectos de la educación pero ninguna de estas leyes ni tampoco ninguno de los artículos que hablan sobre la educación en materia constitucional pues ha cumplido todavía esa tarea de regular de manera estructural a la educación de una manera integral como un derecho fundamental y ese es el propósito de esta ley cumplir con ese mandato que está en la ley 115 del 94 miren vamos a cumplir 30 años donde en el artículo 9 nos señala que la educación como derecho se debe regular a través de una ley estatutaria hoy se va a iniciar apenas esa tarea pero también el de resolver muchos problemas constitucionales porque hay normas que son contradictorias hay vacíos legales hay redundancias legislativas hay deficiencias en seguridad jurídica hay una divergencia también en desarrollos constitucionales normas del bloque de constitucionalidad normas de derecho blando que no forman parte del bloque de constitucionalidad que también regulan temas relacionados a la educación y que se están aquí en Colombia aplicando en las decisiones judiciales por ejemplo pero no hay esa norma esa norma madre por decirlo así de carácter estatutario que regule la educación como derecho fundamental y a eso es a lo que le apunta este proyecto entonces son seis capítulos el primero que se refiere al objeto naturaleza principios y ámbito de aplicación de esta ley el segundo a los elementos derechos y deberes el tercero al derecho fundamental de educación en todos sus niveles la educación inicial educación media educación básica educación superior capítulo cuarto que se refiere a la equidad social y territorial y es muy importante este capítulo porque habla del derecho fundamental a la educación ya focalizado algunos sectores poblacionales entonces por ejemplo el derecho fundamental a la educación para los campesinos y la población rural el derecho fundamental a la educación para los jóvenes los adultos y las personas mayores el derecho fundamental a la educación de las víctimas del conflicto hermano de la población privada de la libertad de los pueblos étnicos de las personas con discapacidad de las personas con talentos y capacidades excepcionales de las personas con trastornos especiales de aprendizaje y personas en condición de enfermedad entonces tiene unas consideraciones y unas consagraciones especiales para elevar el derecho a la educación como derecho fundamental ya focalizado a poblaciones específicas como lo establece pues este proyecto de ley entonces es un proyecto de ley muy importante Colombia tiene unas apuestas todavía muy fuertes para mejorar indicadores en materia de acceso a la educación de cobertura de calidad en todos los niveles y por eso es muy importante la participación de ustedes que nos ayudan a enriquecer este debate y a que el Congreso de la República haga el mejor trabajo posible en el tránsito legislativo de expedir una ley que le sirva realmente a los colombianos y que nos permita que la educación sea realmente una posibilidad y un derecho de fácil acceso de fácil acceso a todos los colombianos en todos los departamentos del país entonces quiero yo agradecerles a todos ustedes su presencia antes de iniciar con la participación de quienes se inscribieron a quienes les vamos a dar un tiempo porque son varias personas las que se han inscrito un tiempo de cinco minutos máximo a los cuatro minutos se les informará que queda un minuto les pedimos el favor que seamos respetuosos del tiempo entonces antes de iniciar con la participación de quienes se inscribieron y quienes el día de hoy también nos manifestaron que quieren intervenir pues estos espacios son para eso son para que participe la comunidad pues vamos a darle la palabra a quienes nos acompañan en la mesa principal para que presenten su respectivo salud entonces gracias a todos ustedes y les doy la palabra a la doctora Marta Sofía con el agradecimiento por brindarnos estos extraordinarios espacios de la Universidad de Nariño muchas gracias gracias doctor Peñuela muy buenos días para todas y para todos bienvenidos y bienvenidas a este espacio de diálogo este espacio de aporte este espacio de integración mi saludo cordial para el señor viceministro igualmente para nuestros representantes a la cámara para la secretaria de la comisión primera y para todas las personas que nos acompañan hoy que no solamente son de nuestra universidad sino en general son las personas del sector educativo docentes estudiantes administrativos empleados trabajadores una cordial bienvenida a nuestra universidad a su casa a la única universidad pública y acreditada en alta calidad con origen aquí en el departamento de Nariño muy contenta de que podamos aportar hoy en diferentes temas de carácter general la universidad de Nariño ha venido haciendo un trabajo importante hemos trabajado por estamentos hay unas propuestas de docentes de estudiantes de trabajadores igualmente también del mismo equipo directivo de la universidad que seguramente hoy las daremos a conocer de manera general pero siempre poniendo el precedente de que para nosotros es una meta importante llegar a este sueño de la educación como un derecho para todos los colombianos y si es un derecho para todos los colombianos se debe ofrecer bajo condiciones de equidad se debe ofrecer en todos los lugares del territorio colombiano y en este caso hablando particularmente del departamento de Nariño queremos apostarle a llegar a los diferentes rincones y hoy justamente tenemos una sesión con la asamblea departamental y el señor gobernador para poner en la mesa el tema de la sección a la universidad de Nariño pacífico buscando el recurso buscando el convenio tripartito que nos llevará ojalá como nos lo han puesto como meta antes de que termine el año a la creación oficial de la sesión a la universidad de Nariño pacífico nuevamente agradecerles por estar aquí ofrecerles esta su casa y estamos a disposición muchísimas gracias bienvenidos doctor doctor Alejandro viceministro de educación superior bienvenido muchas gracias representante un saludo también al representante Velasco señora rectora señora secretaria de la comisión queridos asistentes estudiantes profesores miembros de la comunidad educativa del departamento de la ciudad aquí estamos en nombre de la señora ministra Aurora Vergara quien ha estado muy atenta y pendiente de estas audiencias por iniciativa de nuestro señor presidente Gustavo Petro y en cabeza de la señora ministra ha querido tener tuvo esta iniciativa de presentar este proyecto que como ya ustedes han escuchado en diferentes ocasiones es de verdad una deuda histórica porque el país como ya lo dijo también el señor representante desde la constitución del 91 nos prometió en un estado social de derecho la educación como un derecho y si bien ya se señaló se ha legislado incluso hay jurisprudencia de la corte en muchos sentidos pero la idea central de este proyecto es recoger toda esa legislación todas esas sentencias pero ir más allá incluso y es garantizar el derecho durante toda la vida ya en su momento tendré oportunidad de recoger un poco los aportes de ustedes y expresarles cuáles son las líneas gruesas y los énfasis de este proyecto en donde el gobierno quiere dar de verdad un paso adelante histórico en la educación entendida como derecho de manera que estaremos muy atentos aquí mi tarea es de verdad escuchar de la mano de los señores ponentes de la comisión vamos a ver cómo mejoramos cualificamos y enriquecemos este proyecto para que de verdad sea como ese giro histórico que necesita la educación del país entonces estaré muy atento a escucharles y espero que podamos salir de aquí con ideas originales auténticas que nos ayuden a avanzar muchas gracias señor representante por la invitación le damos la palabra al doctor Erick Velasco representante de la cámara muchas gracias doctor Juan Daniel Peñuela por la invitación y por la convocatoria a esta audiencia de la comisión primera desde luego mi saludo especial al ministro de educación superior doctor Alejandro Álvarez Gallego a la doctora Marta Sofía González rectora de nuestra alma mater la universidad de Nariño a la secretaria general de la comisión primera yo quiero iniciar diciéndoles que este proyecto de ley es un proyecto de ley estatutario y tiene que hacer su tránsito desde luego por las comisiones constitucionales en este caso la comisión primera de cámara que es donde se ha elegido para que dé el inicio a este debate por la generosidad de la comisión primera y desde luego del colega Juan Daniel Peñuela hago parte como invitado a esta audiencia pública no es mi comisión mi comisión propiamente es la comisión quinta de asuntos mineroenergéticos agropecuarios y medioambientales pero desde luego por ser un hijo de la universidad pública esta fue nuestra casa de estudios aquí comenzamos nuestras luchas por un país diferente en paz y sobre todo por el derecho a la educación que ha sido un derecho bastante vilipendiado en este país entonces yo quiero básicamente dar un saludo al evento y desde luego recordar algunas palabras de Juan Daniel Peñuel estamos cumpliendo 30 años justamente de muchas leyes que se expidieron hace 30 años y no coincidencialmente hace 30 años pues arranca una era en todo el mundo conocida como neoliberalismo que fue la que inició una serie de cambios en el mundo sobre todo en temas fundamentales como los derechos los derechos a la educación la salud los servicios públicos entraron en una era de mercantilización y desde luego el Estado empezó a tener o a quitar responsabilidades sobre la posibilidad de dar ese derecho a los ciudadanos en nuestro país desde luego 30 años en los cuales fruto de las luchas fundamentalmente de los estudiantes de los sindicatos del Magisterio Colombiano se han posibilitado incluso tener leyes que hoy son referente internacional y nos posibilitan a nosotros todavía soñar con que ese derecho de verdad se respete en nuestro país y desde luego el proyecto de ley que hoy presenta la Ministra de Educación es un proyecto de ley que quiere hacer de lo que está en la letra en la Constitución sea una realidad y la discusión arranca incluso también por saber si la educación está bien financiada o no en nuestro país pongamos el ejemplo de la ley 30 del 92 que la hemos padecido y las universidades públicas la hemos padecido una ley que congeló los presupuestos hace 30 años de las universidades públicas asfixiándolas presupuestalmente y obligándolas a bajar no solamente de calidad sino a vender sus propios servicios en contravía de su propia autonomía gran parte de la debilidad que hoy tiene el sistema de educación superior por no dar coberturas suficientes porque nos congelaron los presupuestos bueno esa es una deuda histórica que el Estado colombiano hoy en el gobierno del cambio que dirige el presidente Gustavo Petro quiere saldar o quiere iniciar a saldar porque seguramente no lo podremos hacer totalmente es una deuda inmensa de billones de pesos que se congelaron y lo hemos tenido que padecer aquí en nuestra universidad de Nariño pero también la discusión no tiene solamente que basarse en la deuda de los pesos que dejaron de transferirse a las universidades públicas y también al sistema de educación básica y media sino también fundamentalmente es qué modelo de educación queremos para los y las colombianas para la juventud en nuestro país qué modelo de educación ese profesionalizante el que solamente otorga títulos y ya o ese modelo que le entrega a la sociedad profesionales con criterio para construir una nueva sociedad críticos de lo que está ocurriendo no impávidos de la situación tan grave que hoy vive el mundo entero por los conflictos sino una sociedad solidaria que construya una cultura de paz para que en países como el nuestro con una historia dura dolorosa de violencia pues también cambie de eso se trata un modelo de educación que construya seres humanos solidarios en paz con criterio que cuestionen su propia realidad y su propio país sus propios gobiernos no solamente una sociedad y un sistema que entregue profesionales incluso a veces sin la vocación productiva siquiera de nuestra sociedad entonces yo quiero dar este saludo que bueno que estas audiencias públicas recorran todo el país porque si queremos hacer de esta nueva ley esta ley estatutaria para la reforma a la educación si queremos hacer de verdad un instrumento de transformación tiene que ser una ley construida con sus estudiantes con sus docentes con sus organizaciones también sindicales porque hay que reconocer y yo aquí hago también un alto en el discurso para reconocer el valor del movimiento estudiantil en todas sus en toda su historia del sindicalismo colombiano porque han sido el bastión de lucha que ha impedido también que este país caiga en esa ola de violencia y permita seguir soñando en este país así que muchas gracias nuevamente colega Juan Daniel Peñuela a ti por tu invitación que esta audiencia sea fructífera un saludo especial no solamente a las universidades o a la universidad de Nariño que es nuestra universidad pública sino también a las universidades privadas que hacen presencia en este momento son vitales también en la transformación y en la construcción de este modelo de educación y desde luego mi saludo a los compañeros y compañeras de la lucha de siempre muy amables vamos a dar inicio a las intervenciones de quienes están en este momento inscritos sin embargo quienes no se hayan inscrito que estén presentes y quieran también participar pueden inscribirse pueden registrarse entonces ya estaremos estaremos pendientes de quienes lo quieren hacer para poderlos tener en cuenta más adelante bueno entonces invitamos a doña a la doctora Carmen Elena Montilla Erazo de la Federación Universitaria Nacional Fund Comisiones está no la veo bueno Lucero la doctora Lucero Elizabeth Rivas Santa Cruz bienvenida bienvenida buenos días a todas y todos los presentes primero agradecer el espacio para nosotros y nosotras como estudiantes es fundamental estos espacios que se han luchado históricamente en el movimiento estudiantil estamos aquí haciendo presencia exigiéndole al Congreso de la República a los y las representantes de la Cámara de Representantes para exigirles para exigirles que dentro del término del año si se debata el proyecto de ley como derecho fundamental y bien común pues es una lucha histórica que el movimiento estudiantil ha peleado en las calles ha tirado vidas ha expuesto ojos y le exigimos también al señor Peñuela que ya todos los congresistas que apoyen las reformas del cambio porque son las reformas del cambio las que el pueblo está exigiendo sabemos que el proyecto de ley para estudiarlo abarca una complejidad que el Estado ha venido progresivamente estudiando queriendo debatir y dando las garantías para que la educación de los y las colombianas sea un derecho fundamental y este es el único gobierno en el que se ha podido debatir estos derechos y exigimos como movimiento estudiantil que dentro de las instituciones públicas y privadas estos debates se den vengo de una universidad privada una de las que especialmente los y las estudiantes padecemos sobre las deudas que nos depara al ser mercantilizada la educación al tener que pagar por nuestra educación sobre todo en la superior porque sabemos que si bien en Colombia está garantizado en la primaria y en la secundaria también sabemos que no hay garantías de acceso a todas las zonas rurales a todos los espacios en Colombia y que por eso es fundamental que dentro de la Cámara de Representantes este año se dé el debate y que apoyen las reformas que el movimiento estudiantil y social está peleando de ser así incluso pues nosotros vamos a seguir apoyando en las calles para que estas reformas se den ya que sabemos que el gobierno no es mayoría pero que seguimos peleando por ese cambio y esa transformación social muchas gracias invitamos al doctor Erlington Velasco delegado de la ESAP y se prepara el doctor José Coral Azaín rector de la normal en el lenguaje de la universidad sin condición tengan todos ustedes muy buenos días la universidad sin condición pues es un paradigma que ya lo debatió Jacques Derrida donde nos dice que la universidad debe ser un centro donde sea posible el cuestionamiento de todo el cuestionamiento con libertad académica con libertad de pensamiento con libertad para criticar las fuentes de financiación de la educación superior entonces el paradigma que debe gobernar esta reforma es el paradigma propuesto por Jacques Derrida segundo aspecto se habla en el articulado de la reforma de un sistema de educación superior que todo debe estar articulado por eso se habla de inclusive de prejardín hasta inclusive educación universitaria nosotros pedimos a la mesa y a los señores que están al frente de esta reforma que si se quiere proteger el derecho fundamental a la educación superior pues se tiene que articular a nuestra universidad a la escuela superior de administración pública entonces miramos escuelas normales superiores pero no miramos en el articulado a nuestra ESAB entonces si pedimos que haya una cápita especial donde se incluya porque nosotros tenemos una misión especial que inclusive está en el artículo primero de la constitución política que es promover la ESAB promueve la prosperidad general la prosperidad del ciudadano el bienestar general la igualdad de oportunidades y esa se logra a través de la administración pública entonces tenemos una misión muy especial para lograr lo que han dicho aquí que es que pasemos de una paz negativa del silenciamiento de los fusiles a una paz positiva a una paz con derechos y esa paz con derechos se logra cuando se concibe y en eso respaldamos que la educación superior sea un derecho fundamental segundo nosotros en el movimiento estudiantil decíamos que la universidad sea creadora crítica y transformadora en el articulado pedimos de que se dé ese espacio porque las universidades lógicamente no han logrado ese espacio de comunicación con la sociedad debe tener un papel protagónico y debe liderar las transformaciones que necesita y las reformas por supuesto que necesita la sociedad tercero es un tema crítico y ojalá señor viceministro cuando usted pase por los sistemas de acreditación y por las universidades privadas se detenga en la precariedad laboral en las universidades privadas y no me apena decirlo y doctor Peñuelo usted que también ha sido docente de universidades privadas hay sueldos de miseria no se dignifica la profesión docente entonces de que derecho fundamental podemos hablar si no le pagamos los docentes de universidades privadas entonces que se revise ese punto que es necesario una dignificación de docencia universitaria lo siguiente es que nosotros aquí en Nariño casi que hay que un con el perdón lo digo casi que hay un pedigrí estudiantil ¿no? ¿por qué dirán ustedes? y ese término tan tan fuerte allí pues es que hay estudiantes como de categorías entonces no es lo mismo estudiar en la nacional CEDE Bogotá que en la nacional de Tumaco cuando uno entra a las instalaciones pues no son las mismas entonces el proyecto debe recoger la regionalización de la universidad no es lo mismo muchas gracias no es lo mismo estudiar en Pasto que en Ipiales que en Tumaco deben existir la igualdad de derechos el estudiante debe con su matrícula acceder a todos los sistemas que le brinda la universidad solo así y de esa manera lograremos que se materialice el derecho fundamental a la educación muchas gracias invitamos al profesor José Coral rector de la normal superior de Pasto y se alista el doctor Henry Barco maestro representación mesa de transformación educativa del magisterio bueno buenos días señor viceministro de educación superior doctor Alejandro Álvarez señora rectora señores representantes doctor Juan Daniel Peñuela señor Eric Velasco señora secretaria de la comisión un saludo especial a todos los participantes en esta audiencia en Colombia somos 138 escuelas normales que estamos ubicados en diferentes lugares de nuestra región en mi caso represento hoy a la a las 5 escuelas normales del departamento del Cauca a las 6 escuelas normales del departamento de Nariño y a la escuela normal del departamento del Putumayo tenemos un problema bastante grave a pesar de que tenemos existencia de 200 años nuestra escuela normal superior en Pasto tiene 112 años y hay una deuda histórica del Estado con las escuelas normales a partir del año 1994 se dio una reforma a las escuelas normales y aparece primero lo que se denomina el ciclo de formación complementaria lo que hoy es el programa de formación complementaria donde nosotros después del grado 11 continuamos la formación de maestros y maestras en preescolar y básica primaria pero somos instituciones educativas regidas por ley 115 y 715 pero tenemos el programa que es educación superior para la parte académica cumplimos con todos los requisitos que se exige para un programa de educación superior pero para la parte administrativa somos educación media para la parte financiera educación media para la parte investigativa educación media entonces hay un híbrido muy muy complicado que por ejemplo yo he dicho y es con mucho pesar hay que plantearlo de que los estudiantes del programa de formación complementaria son los parias de la educación superior no reciben un solo subsidio ¿por qué? porque por un lado son educación superior no lo reciben en nada no tienen derecho a la gratuidad no tienen derecho a los recursos de apoyo que puede haber para estudiantes de educación superior pero tampoco reciben el apoyo en educación media ni siquiera están en el PAE eso no es posible seguir así me parece que es grave en el artículo 17 aparece dice las escuelas normales en la reforma de ley estatutaria las escuelas normales superiores tendrán un régimen especial que se expedirá con posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley me parece que debe darse una reglamentación porque es un gana gana para Colombia nosotros somos especializados en lo que es lo que necesita el territorio lo que necesita la ruralidad y no solamente debemos pensar en terminar en el 12 y el 13 grado sino que la propuesta a nivel nacional es de que debemos determinar con la licenciatura especializados en que especializados en ruralidad especializados en preescolar especializados en básica primaria especializados estamos en inclusión no en las áreas específicas que esas son competencias de las universidades por lo tanto las escuelas normales superiores deberían de quedar en esta reforma como instituciones de naturaleza jurídica especial y allí tendríamos la oportunidad para que los estudiantes puedan continuar por ejemplo en el caso de Pasto tenemos 200 estudiantes del programa de formación complementaria quieren continuar en preescolar y básica primaria y señora directora con usted hemos tenido cantidad de reuniones la universidad de Nariño no tiene preescolar y básica primaria y quedamos expensas de la universidad privada donde mínimo son 3 millones de pesos y los estudiantes no tienen el dinero para continuar allá 20 años que la universidad de Nariño no tiene un programa en la facultad de educación solicitamos de que se incluya para terminar el ciclo y poder nosotros decir hombre en 200 años se está dando ya el cumplimiento a una deuda histórica con una institución que le ha dado mucho a Colombia muchas gracias gracias invitado el señor Henry Barco y se prepara la doctora Marta Sofía González muy buenos días a todos y a todas un cordial saludo a la mesa al auditorio bienvenido Alejandro que grato que esté con nosotros el país saluda como un acto de esperanza la discusión de la ley estatutaria a 70 años uno tendría que hacerse la pregunta y hoy que hubiese pasado después de dos años que se aprobó la ley la constitución política y la ley general de educación la constitución política es un sueño inconcluso la ley general de educación la desmontaron la desmontaron en el congreso las fuerzas conservadoras pero que bueno que en estos tiempos el congreso se reconcialice con la educación 30 años de neoliberalismo educativo yo hago parte del movimiento nacional de transformación educativa y pedagógica en abril escribimos una carta a la ministra una carta que tiene una agenda de lo que podría ser después de la ley de la ley estatutaria no es suficiente con la reflexión del pensamiento sino lo volvemos experiencia en la carta estamos planteando primero el desmonte de la contrareforma educativa por eso la necesidad urgente de construir unos lineamientos educativos que desmonten esa contrareforma la carta transversalmente anuncia la posibilidad de que la ley estatutaria tenga un enfoque educativo pedagógico con un gran índice territorial este cambio no se va a poder hacer con la vieja institución es urgente el diseño de una nueva institución que responda al nuevo sentido común que se está construyendo en estos momentos y creo como lo están haciendo en México con la transformación educativa es urgente también que la ley estatutaria transversalmente contemple la conversación entre el enfoque educativo y pedagógico y el nuevo concepción de producción para que evitemos el consumo en Colombia están pasando cosas maravillosas la paz total incomprendida por mucha gente la escuela y la educación y las otras educaciones tienen que ponerse a conversar cuál es el proceso de la paz total en Colombia se está hablando de una transición energías la escuela y la educación también tienen que ponerse en esa dinámica por lo tanto creo que es urgente no lo veo con claridad en la ley estatutaria la narrativa que permita conversar entre ese enfoque de derechos y ese enfoque territorial pero también el nuevo enfoque del buen vivir para todos los colombianos porque ese es el gran planteamiento estructural que está planteando lento pero es una transición y creo que es muy importante que la ley estatutaria porque en el fondo este ministerio hoy nos está planteando una discusión entre educación y democracia también la ley estatutaria en sus lineamientos generales debería también profundizar un poquito ese tema finalmente los invito a que lean esa agenda hay una comisión de interlocución que estamos discutiendo con la ministra hay ocho comisiones a nivel nacional un minuto y esas comisiones esas temáticas que se están construyendo en cada departamento se van a discutir en los territorios porque creemos que el enfoque tiene que ser participativo desde abajo hacia arriba y vice ministro con cariño y con respeto el ministerio su diseño debe transformarse para que responda a estos nuevos momentos históricos que estamos viviendo gracias gracias doctora Marta Sofía y se alista el ingeniero Mario Enríquez muchas gracias y hay muchos temas por tratar y la verdad celebro que estemos en este momento en el país revisando una ley 30 y revisando una ley de educación que la verdad ya tenía mucho por mejorar y que no es aplicable porque estamos en otro momento yo quiero hablar de un tema particular que es el tema de la equidad porque la equidad se aplica para algunos temas pero no se aplica para otros ¿en qué se aplica? se aplica la equidad para medirnos en cuanto a la calidad de las instituciones de educación superior y a todas nos miden con el mismo nivel a todas nos exigen el mismo indicador a todas nos dicen usted es bueno o malo porque tiene tantos docentes por estudiante porque tiene tal condición en la infraestructura etcétera sin embargo no se considera muchas veces el contexto y nos obligan entonces a utilizar indicadores que no son propios de la universidad entonces ¿cuál es la propuesta que hacemos nosotros? es que si bien la calidad se debe seguir midiendo y se debe seguir contemplando porque requerimos educación de calidad esa calidad se debe medir desde nuestra propia autonomía con nuestros propios indicadores siempre fortaleciendo aquello que hemos hecho y midiendo la calidad en el impacto que hemos generado a nivel social a nivel del entorno ¿cómo hemos cambiado la vida y la historia de las comunidades antes que hablar de un indicador que se mide de manera matemática de manera bastante puntual y que muchas veces las universidades no pueden cumplir entonces la calidad debe venirse pero desde nuestra autonomía que es una de las solicitudes que hacemos en segundo lugar ¿en qué no se aplica la calidad? no se aplica la calidad en la distribución de los recursos económicos para el funcionamiento de las universidades y consideramos que esa es una de las mayores falencias en este momento sabemos que no todo es dinero sin embargo no podemos recibir a todos los estudiantes y hablamos de que la educación es un derecho ningún estudiante debería competir por un cupo todos deberían tener un espacio en algún lugar en alguna universidad en algún colegio pero ¿por qué no podemos recibir sin únicamente un 20 o un 15% estudiantes? porque no tenemos los recursos financieros para poder soportarlos por lo tanto debe haber una revisión muy profunda acerca de estas brechas económicas que tenemos a mí me llamó mucho la atención cuando revisamos los presupuestos de las universidades es tan ingeniero civil el egresado de la nacional de la de Antioquia de la del Chocó y de la de Nariño entonces ¿por qué razón? el presupuesto promedio el per cápita por promedio en el año 2021 de la universidad nacional era 23 millones de pesos por estudiante y de la universidad de Nariño de 7 millones 300 mil pesos ahí no hay equidad y mi ingeniero civil compite igual que el ingeniero civil de la universidad nacional tenemos la misma formación académica tenemos la misma capacidad entonces no pedimos que se disminuya el presupuesto de las universidades que están en el alto nivel de las 4G pero si pedimos es que se empiece a cerrar esa brecha y que poco a poco todas tengamos esa condición de equidad que tanto necesitamos y creo que con eso podemos lograr mucho porque la equidad se ve no solamente en la admisión sino en la financiación y también en la posibilidad de que lleguemos a los diferentes territorios con igual educación de calidad que creo que lo mencionaba alguien aquí yo estoy muy contenta muy orgullosa de que estamos a punto de sacar adelante la universidad de Nariño seccional pacífico para llegar a Barbacoas para llegar al charco para continuar en Tumaco sin embargo allá también debemos considerar que la calidad debe ser la misma no podemos discriminar estudiantes no hay estudiantes de primera y segunda categoría todos somos colombianos todos tenemos el mismo derecho a la educación y por lo tanto todos debemos tener las mismas oportunidades de acceso de financiación y debemos mantener ese reconocimiento que nos ha caracterizado como académicos y que nos ha permitido llegar a diferentes lugares del país y del mundo muchas veces con las uñas haciendo grandes esfuerzos universitarios y consideramos que ya es hora de que esta brecha financiera empiece a cerrarse para que todos tengamos el mismo derecho como colombianos muchas gracias muchas gracias invitamos al señor Mario Enríquez y se prepara la señora Piedad Moreno del sindicato de madres comunitarias bueno primero que todo con el cordial saludo para todo el respetable público agradecerle doctor Juan Daniel Peñuela la invitación que nos ha extendido para participar de esta audiencia pública celebrar también la iniciativa de la comisión primera de la cámara de representantes un cordial saludo para la mesa de honor representante Erick Velasco al señor viceministro Alejandro Álvarez doctora Marta Sofía a todos quienes nos acompañan en este evento bueno quería aprovechar este espacio para plantear algunas observaciones que consideramos importantes a tener en cuenta lo primero es por supuesto hacer un reconocimiento celebrar este gran paso que se está dando desde esta iniciativa formulada por el gobierno nacional y que busca avanzar en la reglamentación a través de esta ley estatutaria que seguramente nos permitirá garantizar el acceso a la educación como un derecho fundamental avanzar en los temas como se comentaba previamente de la gratuidad progresiva en todos los niveles de educación y más ahora pues después de 30 años después de la constitución política del 91 la ley 30 del 92 que reglamentó también el acceso a la educación superior y la ley general de educación del 94 importante avanzar en los temas de seguridad jurídica también para el sector de la educación como se planteaba en las diferentes intervenciones y celebramos por supuesto que se avance también en el acceso con enfoque diferencial especialmente para la población étnica para la población rural para nosotros es fundamental también que esa educación con propósito esa educación con enfoque territorial pues se pueda materializar también en los territorios no sólo profesionalizar por profesionalizar sino que la educación sea pertinente con la vocación productiva con las condiciones socioeconómicas sociales del territorio todo esto es importante es decir en conclusión celebramos este fortalecimiento que se da desde la parte normativa pero como concejal electo del municipio de Pasto queremos plantear una observación muy importante y es que hay que pasar de la reglamentación también al fortalecimiento de las políticas públicas para el sector de la educación hay temas fundamentales que se tocan también en el proyecto de ley como es el tema de la financiación progresiva se hace un análisis de las fuentes de financiación pero aquí hay unos retos muy importantes mire el programa de alimentación escolar desde el 2015 las entidades territoriales asumieron la financiación del programa de alimentación escolar para el caso de Pasto en el 2015 el PAE costaba cerca de 9 mil millones de pesos hoy actualmente el PAE para el municipio de Pasto cuesta 30 mil millones de pesos en el resto del departamento 60 mil millones de pesos hoy las entidades territoriales tienen que recurrir a los recursos del sistema general de regalías para poder garantizar el programa de alimentación escolar entonces hoy lo que estamos viendo es que un gasto recurrente como es el programa de alimentación escolar lo están asumiendo las entidades territoriales que bueno sería que esos recursos de regalías esos recursos que nos corresponden a las entidades territoriales se puedan invertir en el mejoramiento de la infraestructura en los programas de ciencia y tecnología en la innovación pero no en los gastos recurrentes aquí la observación que estamos planteando es que se revise para ver cómo desde la nación se asumen estos costos que son fundamentales para el desarrollo del sector educativo pero que deben estar a cargo de la nación esa es como la observación principal que estamos planteando en este escenario decirles que tenemos unos grandes retos en Pasto el bajo logro educativo todavía sigue siendo alto el 41% de la población en Pasto en el sector urbano ha cursado apenas hasta noveno o menos grados en los procesos de formación y en el sector rural es mucho más complejo el 72% de bajo logro educativo para nuestros corregimientos así que dejamos planteando esta observación para que se revise desde el gobierno nacional muchas gracias doctor Juan Daniel muchas gracias señora Piedad Moreno presidenta de los sindicatos de las madres comunitarias y se prepara Arelis Pantoja representante de personas con discapacidad muy buenos días cordial saludo a la mesa y a todos y a todas primero quiero dar gracias a Dios por permitirme estar aquí hoy y hablar de mis compañeras las madres comunitarias y del programa de primera infancia nosotros hace 37 años venimos desarrollando lo de la primera infancia la forma de atención de formación y de cuidado a los niños y a las niñas que no son de las madres comunitarias son de la comunidad son del municipio son del departamento y son de Colombia entera por eso trabajamos con el bienestar familiar de la mano hoy en el gobierno del cambio desde febrero hemos venido teniendo mesas a nivel nacional para protagonizar el cambio el cambio en la educación el cambio como nuestros niños y nuestras niñas tienen que tener lo mejor lo mejor para la educación nosotros trabajamos en dos modalidades la modalidad FAMI que se encuentra trabajando con las madres desde la gestación hasta los dos años y las madres tradicionales desde los dos años hasta los seis años ha sido un programa de impacto en estos 37 años hemos dado todo lo que hemos tenido mire un lugar donde tener a los niños un lugar nuestro de las madres comunitarias hemos dado lo mejor la sala donde atendían a las familias la hemos dado para atender a los niños un cuarto que era de nuestro hijo lo dimos para atender a los niños mire hemos sacrificado por tener bien a los niños y a las niñas en el programa de bienestar familiar trabajamos en seis componentes que son el componente de la educación familia comunidad y redes salud y nutrición un componente del proceso pedagógico un componente del talento humano un componente de ambientes educadores y protectores y un proceso de administración ¿qué queremos hoy las madres comunitarias? cuando hablamos de madres comunitarias hablamos de agentes educativos de lo comunitario y de lo institucional en el artículo 14 principalmente en este artículo que dice derecho fundamental a la educación inicial la educación en la atención integral es un derecho fundamental de los niños y de las niñas menores de seis años el Estado reconocerá la educación inicial como parte del sistema de educación formal del país en sus ciclos de formación contemplando esquemas de financiación y confinanciación en la oferta estatal se reconoce la oferta de entidades de orden nacional las entidades territoriales y ahí es donde nosotros tenemos que entrar los prestadores no oficiales los privados las mixtas y las comunitarias porque si nosotros tenemos 37 años de servicio hoy no podemos quedar por fuera tenemos la experiencia de haber trabajado y de estar trabajando con nuestros niños y niñas entonces queremos en este proyecto que nos incluyan a las madres comunitarias porque la realidad en el proyecto no aparece como madres comunitarias entonces tenemos la palabra mixtas y comunitarias que sería lo que ustedes nos integrarían ahí en el proyecto de ley quiero también decirles que las madres comunitarias hemos venido ganando procesos con el apoyo del ICBF pero esto hace que en este gobierno del cambio también cambiemos cambiemos para mejorar la prestación del servicio por los niños y las niñas de Colombia muchas gracias invitamos a la señora Arelis Pantoja y se prepara por favor el señor Harold Burbano García muy buenos días para todos los presentes bienvenido señor viceministro doctor Juan Daniel Peñuela muchísimas gracias por este espacio y un saludo muy especial a la mesa de honor que hoy nos acompaña el tema que yo les vengo a traer el día de hoy es un poco complejo porque les voy a hablar una partecita de la educación para la población con discapacidad nosotros como cuidadores lamentablemente tenemos que decirles hoy que nuestros chicos no tienen el derecho a la educación suena un poco fuerte pero resulta que del 75% de los chicos en edad escolar el 70% no puede asistir a un colegio entre paréntesis normal porque primero las instalaciones físicas no están adecuadas segundo lamentablemente la perspectiva que tienen los profesores los docentes en los colegios es que las personas con alguna discapacidad no tienen la capacidad de estar en un colegio lamentablemente hemos intentado como padres cuidadores de que nuestros hijos accedan al derecho a la educación pero lamentablemente no se ha logrado como experiencia personal intentamos con mi hijo Daniel Camilo en que asista a un colegio regular pero el maltrato el bullying y no solamente de sus compañeros sino de parte de los docentes fue muy fuerte tal vez he sufrido más con ese maltrato a mi hijo que la misma dificultad de salud que tiene por eso mi llamado muy respetuoso es que debemos tener muy en cuenta a nuestra población porque la deuda histórica que tiene el país con la población con discapacidad es muy alta a veces en algunos colegios hemos avanzado en que tenemos algunos apoyos razonables en cuanto a instalaciones físicas no en todos pero sí hemos dado un paso pero realmente el apoyo para la población con discapacidad cognitiva no tenemos absolutamente nada realmente una persona con una discapacidad visual auditiva tiene recursos y apoyos que le permite recibir una educación pero la población con discapacidad cognitiva no tiene absolutamente nada yo miraba en este proyecto que hay unos artículos muy interesantes la equidad el derecho fundamental durante toda la vida recibir una educación nuestros hijos llegan si asisten como asistentes simplemente a un colegio llegan a los 18 años y le dicen tiene que graduarse y le dan un título pero nuestros hijos no saben leer no saben escribir no tenemos un proyecto de vida no tenemos absolutamente nada para nuestra población que interesante que todo lo que está planteado el día de hoy realmente llegue y se cumpla porque no solamente los padres cuidadores de la población con discapacidad sufrimos por las dificultades de salud que tienen nuestros hijos sufrimos porque las leyes están pero no se adaptan no se cumplen y no se llegan donde deben llegar lamentablemente el panorama que tenemos nosotros de nuestra población y del sistema educativo es triste y pésimo porque nuestros hijos están condenados a estar encerrados en la casa y eso ya no debemos permitirlo más yo creo que este es un llamado en nombre de los miles y miles de padres cuidadores que necesitamos esa mirada y ese enfoque urgente y que necesitamos que todo esto que está en leyes sea real y que llegue a nuestra sociedad que me dijo la secretaria de educación aquí en Pasto nosotros cumplimos con darle a su hijo un cupo para el colegio nadie le está negando la educación pero resulta que mi hijo desde que entraba al salón vivía un maltrato bastante fuerte lo recibían con insultos y la profesora lo dejaba en el último puesto de atrás y le llevaba dibujos para que pinte no tenemos docentes de apoyo realmente que puedan atender a nuestros hijos en un colegio regular que hacemos y tratamos y nos esforzamos en algunos casos que se pueden trabajar y luchar duro para que nuestros hijos puedan asistir a lugares y a entidades privadas que de verdad nos han apoyado pero no todos tenemos la capacidad de pagar esos lugares particulares para que sean atendidos nuestros hijos con respeto sobre todo porque uno como padre lo que quiere es que su hijo tenga el respeto y lamentablemente no lo estamos logrando necesitamos también que haya recursos suficientes para que los colegios que tienen chicos de inclusión puedan atender y que tengan suficientes docentes de apoyo para que realmente haya una verdadera inclusión porque realmente la educación no se está cumpliendo y nuestros hijos están por fuera del derecho de la educación mil gracias muchas gracias Zarellis el señor Harold Burbano García se encuentra presente Víctor Matabanchoy el docente Jaime Mejía sí le invitamos a a perdón no lo había visto tu nombre es Víctor listo Víctor y se prepara el doctor Mejía gracias Muy buenos días para todos ustedes todos todas y todes vengo en representación de los estudiantes de secundaria es un placer estar aquí presente con todos ustedes realmente es importante es importante realmente darnos cuenta que la educación en Colombia ya no tiene que pasar de ser un derecho sino un derecho fundamental y colectivo de eso debemos darnos cuenta debemos darnos cuenta que debemos apoyar las reformas de la educación debemos darnos cuenta de que este es el único este es el único lugar donde nosotros podemos hacernos escuchar y hacernos presentes entonces lo que nosotros queremos es que realmente se debata este año en las en las cámaras y en los lugares pertinentes sobre el tema de la educación que la educación deje de ser mercantilizada que la educación sea tomada como realmente es un derecho fundamental para todos para los estudiantes de primaria y básica secundaria para ellos realmente es que se necesita forjar escuchaba yo hace algunos días de una profesora y ella decía que la base de un país es la educación y es así pero que educación tiene Colombia cual es la educación que Colombia tiene la educación que Colombia necesita es una buena educación es una educación en la cual el estudiante no tenga que preocuparse por si realmente afuera vaya a tener un trabajo o no el estudiante debe de preocuparse si va a seguir su proceso si va a seguir en una universidad pública eso es lo que realmente tiene que preocuparse el estudiante no tiene que preocuparse por más nada no tiene que preocuparse que dentro de las aulas pase lo que se ha venido vivenciando que dentro de las aulas ni siquiera el propio estudiante se pueda sentir tranquilo que el estudiante el mismo profesor lo acosa o lo busca el estudiante necesita sentirse tranquilo y que es lo que queremos nosotros entonces que realmente la educación sea tomada como el derecho fundamental que tiene que serlo eso es lo que nosotros buscamos aquí eso es lo que realmente se debe buscar apoyar las reformas del cambio y que se debata en este año en cámaras la que se debata en cámaras lo que viene siendo las reformas que se apoye las reformas el pueblo debe de apoyar las reformas del cambio eso es lo que se debe ver aquí eso es la educación eso es lo que buscamos nosotros una buena educación de calidad una educación en donde el estudiante no se sienta inseguro dentro de sus aulas donde el estudiante se sienta acogido y se sienta preparado para la vida y para lo que continúa después del colegio muchísimas gracias gracias Víctor por su participación al doctor Jaime Mejía y se prepara Lenny Viviana Mora Benavides Bueno muchas gracias primero muchas gracias por la invitación a esta audiencia pública darle un saludo a la mesa de honor a mis compañeros profesores estudiantes todas las las personas que han venido a esta audiencia que me parece muy importante yo quiero dejar aquí algunas propuestas inclusive por escrito le voy a entregar doctor Peñuela a usted y voy a exponerlas a ver lo primero que hay que decir es que esta este proceso de lo que es la construcción de una ley si está cruzada por muchas tensiones la primera tensión es entre ley y cultura no todo para transformar se hace por una ley inclusive miremos las leyes que están en Colombia y aquí han hablado de muchísimas leyes que tienen que ver con aspectos vitales por ejemplo como la ley de convivencia y sin embargo el asunto no solamente queda en un asunto normativo las grandes transformaciones tienen que ver con un cambio cultural tienen que ver con un cambio de profundidad en los comportamientos y en comportamiento de principios éticos de principios fundamentales en la convivencia humana inclusive en la espiritualidad yo espero que esta transformación de esta ley que solamente es un asunto normativo vaya acompañado por un cambio de actitud por una actitud de docentes de padres de familia de estudiantes pero sobre todo de voluntad política también en el congreso porque hoy vamos a ver lo que queda aquí en la ley yo no sé que vaya a salir después de ese congreso y aquí quiero yo por eso manifestar con toda claridad y sinceridad que necesitamos la voluntad política de unidad nacional para que todo lo que estamos aquí hablando no vaya a quedar por allí engavetado ojalá la comisión primera tenga la voluntad política de aceptar todas las recomendaciones porque este es un proyecto de ley estatutaria donde el derecho va a ser seguramente el principio rector de lo que sigue así que estos cambios primero tenemos que abordarlos desde el punto de vista de la cultura si queremos cambiar la educación el asunto de la educación tiene que ver con un asunto cultural y el asunto cultural empieza también por una tensión el asunto de la paz y la convivencia yo creo que una ley que hoy no mire cuáles son los macro problemas que tiene nuestro país seguramente no será una ley pertinente y aquí quiero plantear un asunto muy concreto de lo que hemos venido trabajando en la universidad de Nariño venimos trabajando hace algunos años en el asunto de lo que es la pertinencia social nuestro planteamiento es necesitamos una educación con pertinencia social y política y lo voy a explicar nosotros consideramos unos cuatro ejes para una educación realmente que sea pertinente y por qué digo pertinencia social porque hasta ahora ha sido una educación con pertinencia funcional a ver si funciona el proceso productivo y acorde con el mercado nosotros planteamos una educación con pertinencia social con cuatro ejes fundamentales primero un minuto convivencia y paz que me parece que es lo primero lo segundo democracia y ciudadanía porque este es un proyecto que tiene que ver con la ciudadanía con la sociedad civil para transformar este país tercero convivencia con el medio ambiente y cuarto identidad y creación de región porque si estamos hablando de una educación con énfasis en lo regional lo primero que tenemos que entender es cuál es nuestra identidad y cuál es la construcción de región nosotros tenemos un paradigma bien importante en la Universidad de Nariño universidad y región para que haya pertinencia identidad y finalmente quiero plantear por asuntos de tiempo señor viceministro yo creo que vamos a tener que hacer un pacto todos los académicos y toda la sociedad civil un pacto por la civilidad para que dejemos de matarnos y para que entremos nosotros de una vez por todas en una era de verdadera democracia de paz y de convivencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor Mejía invitamos a la doctora Lenny Viviana Mora está presente invitamos a Tania Yasmín Roales Reyes presidenta asamblea Udenaria activista fundación universitaria comisiones y se prepara por favor Daniela Casanova Guerrero muy buenos días con todas y con todos para el estamento estudiantil de la Universidad de Nariño es muy importante participar de estos escenarios principalmente teniendo en cuenta que como movimiento estudiantil hemos venido a lo largo de la historia de la Universidad de Nariño participando de manera activa con nuestras propuestas con nuestras iniciativas y sobre todo mencionándole a los gobiernos anteriores que lastimosamente han sido oídos sordos al mandato popular que es necesario unos procesos de reforma a la educación ¿por qué nosotros como estamento estudiantil consideramos necesarios esos procesos de reforma? porque evidentemente se ha demostrado a través de las distintas iniciativas y construcciones que en este momento actual no sólo del país sino del mundo es necesario una transformación y esas grandes transformaciones parten de los procesos educativos de formación que realmente trasciendan socialmente y procuren unas transformaciones unos cambios que impliquen las modificaciones de esos modelos neoliberales que han regido a este mundo y que lo tienen al borde de un colapso es por eso que como Federación Universitaria Nacional Funcomisiones Modep hemos construido diferentes insumos en los cuales no sólo discutimos los elementos que ya en otros escenarios desde la MANE hasta los últimos en los que nos hemos encontrado como movimiento estudiantil como los encuentros nacionales que no hace ya unos semanas tuvimos que como estudiantes es importante el día de hoy desde el gobierno del cambio fortalecer esa participación ciudadana en estos escenarios pero no sólo fortalecer la participación ciudadana sino también generar nuestras críticas a las propuestas que desde este gobierno del cambio se han construido es necesario el día de hoy mencionar que hace falta ser más enfáticos no sólo buscamos derecho fundamental también es importante para nosotros el bien común derecho fundamental desde esa política que realmente garantice la participación de todos y todas en el acceso a la educación pero el bien común para entender que el conocimiento es un conocimiento que viene de un proceso histórico construido socialmente y esto implica entonces que cuando se hablan en los diferentes artículos sobre la necesidad de generar un panorama más favorable para que la educación desde la básica media superior tenga una articulación que realmente corresponda a ese proceso educativo que necesita este país que ha sido desangrado por la guerra realmente tenga una articulación y esa articulación en esos distintos territorios que tiene Colombia requiere de que el sistema de educación sea financiado por el Estado y que además dentro del proceso de autonomía y de democracia de las distintas instituciones estas puedan determinar también unas lógicas que correspondan a su condición territorial para que la educación sea efectiva creo que ya lo mencionaron los anteriores ponentes que en muchos casos no corresponde esa educación a las necesidades particulares no solo del territorio sino incluso de las condiciones particulares de nosotros como individuos y es por eso que es importantísimo que esa articulación sea real y efectiva y que a nosotros nos garanticen a través de un proceso más concreto de cómo se va a llevar a cabo también es importante que reconozcamos la deuda histórica que tiene el Estado colombiano con la educación ha sido una discusión que nosotros hemos planteado ya hace mucho tiempo y que nos parece importante no solo es incrementar los porcentajes no solo es mejorar la infraestructura es reconocer la deuda histórica para que realmente universidades como las nuestras como la Universidad de Nariño pueda realmente contener unos recursos que le permitan llegar a la sociedad como nosotros lo hemos proyectado la autonomía y la democracia y hablando desde una universidad que nosotros nos enorgullece mencionar que es autónoma y democrática debe transversalizar los procesos de educación es por eso que hoy los invitamos a todos ustedes a que por favor no solo es apoyar creo que es importante también aprobar los procesos de reforma pero además de aprobar los procesos de reforma es importante también aprobar unos procesos que realmente sean conscientes y coherentes con las necesidades que tiene hoy en día el Estado colombiano gracias Tania por su participación invitamos a Daniela Casanova Guerrero y se alista Dilan Egas consejero municipal de juventudes muchas gracias muy buenos días con todos y con todas en especial con el auditorio y con la mesa de honor un saludo especial a la rectora de la única universidad pública del departamento al equipo del Ministerio de Educación y un saludo cordial también a los honorables representantes en especial al representante Eric Velasco a quien conocí hace años justamente en la defensa y en la lucha de la educación pública y gratuita hablo en nombre de Unidas para Avanzar una organización de mujeres y una plataforma que desde el departamento que desde el departamento de Nariño buscamos impulsar cambios en las dinámicas cotidianas y sobre todo visibilizar la voz de las mujeres desde nuestra visión y desde nuestras realidades reconocemos que aún persisten marcadas desafíos y diferencias para el acceso la permanencia y el progreso en condiciones de equidad de las mujeres dentro del sistema educativo es por eso que exaltamos y celebramos que este proyecto de ley celebre y reconozca las luchas históricas del movimiento estudiantil en la defensa de la educación pública gratuita de calidad universal y sobre todo al servicio del país es un gran logro y una conquista del movimiento estudiantil y del gobierno del cambio que la educación deje de ser concebida como un negocio y como un privilegio que pase a ser reconocida como un derecho humano y como un bien común que garantice la formación integral inclusiva pluralista y equitativa este proyecto de ley cambia la lógica neoliberal que veníamos adelantando o que venía sosteniendo el país sobre la educación convierte la educación en un derecho humano y no en un privilegio no en un privilegio de los pocos o en un privilegio de los pocos que pueden pagarlo en un privilegio de los pocos que viven en la ciudad y también de los pocos que logran alcanzar un puntaje es más que pertinente esta reforma en un departamento pluriétnico y pluricultural como Nariño con profundos desafíos geográficos y brechas tecnológicas y con profundas distancias entre la ruralidad y la urbanidad que los criterios esenciales que rodeen al sistema educativo sean los de accesibilidad aceptabilidad aceptabilidad y adaptabilidad tal como lo contempla el artículo 6 de esta reforma según cifras del observatorio de género de la universidad de Nariño de esta universidad las mujeres el 9.4% de las mujeres nariñenses no saben leer ni escribir el 7.7% de las mujeres indígenas solo el 7.7% de las mujeres indígenas logran acceder a la educación superior y la tasa de tránsito inmediato a la educación superior en Nariño es tan solo del 28.3% es por ello que como organizaciones de mujeres celebramos y los invitamos a continuar avanzando en los capítulos y en el capítulo específicamente de la reforma que habla sobre equidad social y territorial así mismo también celebramos los avances que se hacen en términos del concepto de ampliación de educación inicial como un derecho fundamental para todos los niños y niñas menores de 6 años y así mismo les invitamos a entender a la educación inicial como una herramienta para desfamiliarizar los cuidados como una herramienta para sacar y redistribuir las cargas y las altas cargas de cuidado que principalmente asumen las mujeres al interior de los hogares y en ese mismo sentido les invitamos a mirar al sistema educativo y a incluir dentro del sistema educativo entornos compatibles con el cuidado que garanticen la permanencia y el progreso de las mujeres en los distintos niveles educativos y en ese mismo sentido creemos que también es fundamental e importante avanzar en la consolidación de protocolos que efectivamente atiendan y erradiquen las violencias basadas en género dentro de todo el sistema educativo creemos firmemente que esta reforma aporta el cierre de brechas entre poblaciones históricamente marginadas pero también creemos que debe ser una estrategia para mitigar las brechas que existen entre las clases sociales como una estrategia para mitigar la feminización de la pobreza para romper los círculos de miseria soñamos con un sistema educativo donde confluyan los hijos y las hijas de todas las clases sociales para finalizar reafirmamos que la educación debe ser pública equitativa no sexista antirracista y fundamentalmente antipatriarcal gracias muchas gracias a Daniela invitamos a Dilan Egas consejero municipal de juventud de Pasto y se prepara Sara Manuela Burbano Rosero por favor bueno muchísimas gracias por la invitación quiero dar o entregar un cordial saludo a la rectora Marta Sofía viceministro al representante Erick Velasco y especialmente al honorable representante Juan Daniel Peñuela estableciendo también nuestro agradecimiento por traer las audiencias públicas del Congreso hasta este lugar y con ello contribuir desde los territorios para esa formación continua y pedagógica que se pueda hacer dentro de los debates bueno inicialmente dentro de los articulados o dentro del articulado que procedimos a estudiar de esta reforma a la educación tenemos que entender dentro de un marco jurídico en un contexto amplio entonces eso nos hace entender también y principalmente extendiendo a puntualizar pues el marco normativo que esgrime o puede desglosar la ley 30 y también la reforma al ICTEX que se plantea generar con posterioridad se tiene que entender dentro de este articulado ¿por qué? porque si bien vamos a identificar un proceso a la reforma a la educación pues este va a tener que identificar con posterioridad otros elementos normativos que también van a ser de contribución elemental y aquí yo viceministro tengo unos reparos estructurales respecto de dos postulados en concreto el primero respecto del artículo 17 mediante el cual la educación superior establece un régimen especial para las escuelas normales ¿por qué? porque en el entendido de que se pretende generar un contexto normativo posterior pues es de definición del Congreso de la República que se debiera conocer por lo menos para saber los parámetros en los que se va a ejecutar el mismo en segunda proposición y que me parece aquí sí un reparo bastante complejo y que se puede emitir o disgrimir de una complejidad respecto del Ejecutivo y es que le entrega unas facultades extraordinarias al presidente de la República esto en lo consterniente al artículo 35 para el sistema de financiación y demás ¿por qué la situación es compleja? porque no nos dice directamente si bien que la inversión pública en materia de educación ha sido elevada o ha contribuido este año en contextos históricos pues no sabemos a continuación cómo se puede ir generando y eso abre una brecha pues bastante amplia respecto del proceso de financiación ahora nosotros hemos escuchado una retórica que es bastante funcional respecto de la financiación de la educación pública pero no olvidemos que dentro del contexto público pues tenemos otros elementos como también son las universidades privadas y de la cual soy hijo y por eso precisamente nosotros podemos entrar a elaborar o hacer un análisis respectivo de ello ¿qué nos dice hoy el estamen pues a nivel nacional que de las 302 universidades que hay en Colombia 204 aproximadamente son universidades privadas? quiere decir que el modelo privado le está aportando a la educación a la educación más del 66% dentro de los elementos de educación como tal entonces establecer unos lineamientos en materia de educación establecer la educación como un derecho fundamental claro que estamos de acuerdo claro que estamos en esa disposición y claro que tenemos que apoyar esa proposición nosotros miramos muchos elementos como inclusión campesina inclusión territorial inclusión de sectores que históricamente han sido marginados pero para mí ya es un concepto propio que tengo respecto del articulado rompe un poco la solidaridad que hay respecto de las universidades privadas y que son gran elemento en la construcción a partir de este elemento de educación ¿qué nos dice también? pues deja de lado casi que el sistema mixto a partir de la financiación estatal y este modelo educativo también no presenta reparos o no presenta situaciones en precisión a la accesibilidad o sea si nosotros queremos garantizar una mayor accesibilidad al modelo educativo sea público o privado pues también tenemos que tener dentro de la esfera o dentro del articulado una posición o una contraposición desde la universidad privada y para finalizar si bien sabemos y como lo ha dicho la misma ministra el elemento esencial de esta reforma es prácticamente la básica primaria y los accesos desde la primera infancia si bien se tocan también sistemas de educación superior pues hay unos elementos que ya la ministra nos deja como en dudas y es por ejemplo vamos a garantizar una accesibilidad respecto de estas situaciones pero ¿cuál va a ser el modelo de transición a las que va a suceder? estrictamente en pasto se habla o se empieza a hablar ya de una doble jornada ¿cuál va a ser el modelo educativo que nosotros vamos a poder generar a partir de ellos? incluso muchas de las instituciones de educación dentro de la ciudad se pueden generar o tienen ya una doble jornada y que pues atienden una cantidad de estudiantes en jornada y en jornada entonces le quedan esas preguntas personalmente a los jóvenes les quedan esas preguntas porque pues nosotros no logramos identificar cuál va a ser el proceso de transición que se va a identificar bien nos decía también la ministra tiempo completo para terminar bien nos decía la ministra pues en los medios de comunicación y demás que van a asumir recursos propios desde otros ministerios porque el proceso de ejecución continua y el proceso de educación se iba a sistematizar también con la educación con la cultura y demás pero entonces ¿de qué recursos y cómo se van a afectar esas carteras? no tenemos precisión sobre ello muchas gracias 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 por su participación Dylan invitamos a Sara Manuela Burbano Rosero se encuentra invitamos Sara Manuela ah perdón bienvenida Sara Manuela y se prepara Juan Carlos Camelo Granados buenos días realmente considero que es un honor estar en este espacio considero que es un honor estar en este espacio considero que también es un honor mirar dentro de este tipo de de estudios por estas reformas a alguien que ha representado durante muchos años al movimiento estudiantil que es Eric Velasco me parece que es algo realmente fundamental y que tiene esa importancia también por la universalidad que esto implica gracias por la universalidad que implica esto no sólo como lo dijo quien me antecedió en el campo de la educación pública también en el campo de la educación privada yo los invito a ustedes a apoyar realmente este proyecto que nos cobija a todos que nos cobija a todos como estudiantes como ciudadanos que cobija nuestras familias también y que vamos un poco más allá al análisis de este tipo de reformas a lo que esto conlleva es principalmente mi agradecimiento mi admiración que quería manifestar en esta ocasión muchas gracias gracias a la manuela invitamos a juan carlos camelo granados y se prepara la doctora maría mercedes arellano directora regional muchas gracias muy buenos días para todos los seres humanos que estamos aquí no voy a hablar de todas todos aquellos porque eso no es inclusivo y con el debido respeto para todos hablo desde el aspecto como ser humano como abuelo como papá que tenga un familiar no con discapacidad saquen ese término de la cabeza es que me gusta más estar con el público ok listo gracias ¿qué es autismo? ¿qué es autismo? ¿alguno lo sabe? ¿saben que es neurodivergencia? ¿alguno tiene un familiar con una neurodivergencia? ¿un hijo un sobrino un familiar un amigo un conocido del vecino? ¿o le da vergüenza decirle y reconocerlo? mi nieto neurodivergente ¿qué dice la ley? y gracias porque lo trajeron a las palestras interesante habla de inclusión pero ¿qué es inclusión? ¿un lenguaje? ¿una forma de ver la vida? no ¿qué es el autismo? ¿cuántos hay? por cada 100 personas que existen en este mundo hay 2 o 3 autistas dentro de 10 años serán 4, 5, 6 autistas por cada 100 y ahí van a estar ustedes aunque me miran así como así esa estadística de dónde la sacó busquen ¿qué es autismo? ¿qué es neurodivergencia? mucho más allá y no digan Asperger porque Asperger fue un alemán en la segunda guerra mundial que hizo el estudio de esas personas eso ofende ese término Asperger segunda guerra mundial aquí lo que voy tuve el proceso de llevar a mi hijo a mi nieto le digo hijo porque mi hija no fue capaz y eso no la hizo mala mujer antes por el contrario la hizo ser una buena mujer porque reconoció no tener la capacidad y la condición de que su niño tuviera esa condición vengo peleando con el bienestar familiar y me dice no no usted no puede ser el papá de él porque no porque esa es la última opción de un niño hombre cosa absurda cuando es una persona que tiene una neurodivergencia o sea diferente a todos y todos nos consideramos iguales pero ¿cuál es el común de hacer igual? que todos nos educamos en el mismo sistema educativo retrógrado y atrasado ¿cuál es el sistema educativo moderno? ¿Yempa? ustedes lo conocen y saben señora rectora y con el debido respeto una pregunta ¿usted aceptaría en sustitución un niño o un joven con neurodivergencia? ¿usted será la primera que ya sí entre? ¿o para usted los promedios de la calificación de los exámenes de LKES no porque me los afectan? y yo lo estoy criticando a usted porque puede ser su posición pero eso me pasó en el colegio Carmelizas aquí en la ciudad de Pasto el psicólogo fue lo primero que me dijo después de que le pagamos los 50 mil pesos por la entrevista no se lo puede aceptar porque me va a bajar el promedio de la calificación de LKES hombre que tipo tan absurdo y perdóneme la expresión de psicólogo una persona neurodivergencia la califican diferente pero eso fue el colegio Carmelitas pasé por una institución pública el liceo central de Nariño entre el rector entre el personaje de disciplina entre la psicóloga que trabaja allá le hicieron juicio a un niño de 8 años porque volteó al colegio lo puso patas arriba a su niño de neurodivergente y no pudieron entre 4 o 5 adultos comprender una neurodivergencia ¿qué me tocó? con mi hijo que es abogado interponer una tutela ¿qué dijo? perdón un derecho de petición y quedó la secretaría la respuesta fue al liceo y el liceo verá si usted puede aceptar sí o no o sea ¿qué dijo? que si tiene la capacidad del personal que si tienen los conocimientos suficientes para atender un neurodivergente entonces en resumen les hablé como humanos no como la mesa directiva no como otra cosa simplemente que nos pongamos en ese papel de que cada día vamos a ser y van a nacer personitas con más discapacidades olvídense de eso neurodivergencia admirar el mundo diferente sus sentimientos su comida sus alimentos sus emociones oiga después de que se comparte con una persona así el mundo lo miramos de otra forma sus sentimientos de amor son reales y son leales el que no lo quiere no lo quiere al que lo ama lo ama ¿ustedes hacen eso? ninguno solamente cuando aprenden a estar al lado de una personita entonces mi llamado es dentro de la ley no vi la inclusión para la neurodivergencia me gustaría que lo pudieran llevar a la palestra como tal educar a los educadores y otro punto para finalizar el alumno el profesor se adapta al alumno o el alumno se adapta al profesor ¿qué dicen ustedes? ¿ninguno opina? es sencillo el alumno no se tiene que adaptar al profesor es el profesor dentro del sistema YEMPA que buscarán J-E-E-M-P-A sistema YEMPA lúdico hay una sola institución acá una fundación de estrato uno que lo aplica en Nariño y lo aplican en Manizales una institución privada y otra en Bogotá que cobra dos millones y medio la mensualidad en el sistema YEMPA para personitas con neurodivergencia dejo abierta esa posición para el estudio de personas con neurodivergencia muchas gracias muchas gracias Juan Carlos invitamos a la doctora María Mercedes Arellano directora regional de ICBF y se prepara Santiago Villota consejero de juventud bueno muy muy buenos días para la mesa principal señor viceministro bienvenido a nuestro departamento de Nariño muy buenos días para todos reciban un cordial y afectuoso saludo de parte de la doctora Astrid Cáceres directora general del ICBF agradecemos la invitación que nos hace la cámara de representantes para participar en este importante espacio y poder hablar de la educación sin lugar a dudas la educación es uno de los principales derechos que en ejercicio de la corresponsabilidad el estado la sociedad y las familias estamos obligados a garantizar a los niños aplaudimos que finalmente a través de una ley se reconozca la educación como lo que en realidad es un derecho fundamental y voy a referirme yo propiamente al tema de la educación inicial la educación inicial es un derecho fundamental impostergable de la primera infancia porque decimos que es impostergable porque la primera infancia es una etapa es una etapa de la vida que pasa y no regresa incluso esto ha estado avalado por la neurociencia es durante los primeros cinco años de vida en los cuales se genera mayor desarrollo cerebral desarrollo cerebral acelerado y mayores conexiones interneuronales de los niños esto se logra a través de las experiencias vividas por los niños tanto en sus hogares en los entornos educativos en el espacio público y es por eso que la educación inicial es impostergable y es tan importante a través de la educación inicial buscamos garantizar el desarrollo integral de las niñas y los niños desarrollar en ellos su máximo potencial y todas esas habilidades que les permitan construir a futuro su propia personalidad la educación inicial no es la preparación para el colegio ni la preparación para la educación básica el objetivo de la educación inicial no es que las niñas o los niños aprendan a leer o a escribir la educación inicial es la preparación para la vida la educación inicial es una transformación hacia la autonomía y la independencia y de ahí su importancia yo estoy absolutamente convencida que si los estados y los gobiernos entendiéramos la relevancia que tiene la educación inicial en el desarrollo de todo ser humano no dudaríamos ni un segundo en asignarle más recursos no dudaríamos ni un segundo en pensar que la educación inicial tiene que ser de calidad y universal porque además si vamos a hablar de educación inicial es un asunto de equidad porque nosotros no podemos limitar el aprendizaje temprano porque eso sin lugar a dudas va a limitar el desarrollo y la formación de todas las niñas y los niños nosotros en el ICBF dentro de los servicios que tenemos de educación inicial garantizamos seis componentes de calidad familias comunidades y redes sociales esto hace relación a que la familia y la sociedad en el marco de esa corresponsabilidad deben acompañar la protección integral y el desarrollo integral de las niñas y los niños entre los cero y los cinco años un componente pedagógico que busca es precisamente que los niños y las niñas adquieran habilidades blandas habilidades para la vida la escucha activa la comunicación asertiva el liderazgo la resiliencia adicionalmente tenemos un componente importantísimo de salud y nutrición buscamos garantizar un componente nutricional del 70% de los requerimientos calóricos que requiere un niño en esta edad al día esto con el fin de que una alimentación adecuada pues obviamente también contribuye a un crecimiento sano y a un adecuado desarrollo cerebral tenemos un componente importante de talento humano donde a través de nuestras agentes educativas y las madres comunitarias a través del cuidado a través de esas experiencias amorosas empiezan a moldear la personalidad y a generar esas conexiones interneuronales tan importantes para el desarrollo cerebral de los niños un componente también administrativo y un componente por supuesto financiero y a través de todo esto garantizamos la calidad en los servicios de educación inicial para el ICBF es tan importante que la educación inicial se reconozca como un derecho y además que esta se universalice y lleguemos a todos los escenarios posibles que proponemos también una modificación al texto del artículo 14 el cual me voy a permitir leer y ya ha sido pues ha llegado también a la cámara de representantes entonces artículo 14 derecho fundamental a la educación inicial la educación inicial en el marco de la atención integral es un derecho fundamental de las niñas y de los niños menores de 6 años el Estado garantizará de forma progresiva la educación inicial contemplando esquemas de financiación y cofinanciación en la oferta estatal se reconoce la oferta de entidades de orden nacional las entidades territoriales y los prestadores no oficiales privados y mixtos el Estado respetará la libertad de las familias sobre la elección de la oferta de educación inicial para ello es necesario articular esfuerzos del sector educativo con oferta de sistemas de atención a la primera infancia en el nivel nacional territorial y actores privados en todos sus niveles la educación inicial se organizará en dos ciclos el primero comprende la educación inicial para niñas y niños menores de 3 años y el segundo desde los 3 años hasta cumplir los 6 años y que corresponde a los grados de prejardín jardín y transición la educación inicial constituye también un proceso educativo y pedagógico intencional permanente y estructurado y un servicio educativo a través del cual se potencia el desarrollo se promueve el aprendizaje de las niñas y los niños mediante experiencias basadas en el juego las experiencias artísticas la literatura y la exploración del medio reconociendo como fundamental el lugar protagónico de las familias muchísimas gracias 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 doctora invitamos a Santiago Villota y se prepara por favor doctor Carlos Guasmayán de la Universidad de Nariño muy buenos días para todos y para todas rectora muy buenos días viceministro secretaria en esta oportunidad al representante de la cámara Eric Velasco buenos días y un especial agradecimiento para Juan Daniel Peñuel el representante a la cámara que dio la oportunidad para que el día de hoy se haga esta audiencia pública aquí y también complace que se haga en esta casa porque seguramente aquí vamos a entender y vamos a tener muchísimas puntos de vista vamos a tener muchas referencias y tendremos diferentes percepciones hay que celebrar sin duda alguna esa inversión que da el gobierno nacional frente a esta reforma por un total de 57 billones de pesos efectivamente pero hoy hemos escuchado también que varias personas han dicho que este va a ser el inicio de la educación en Colombia yo pienso que este va a ser la continuación de lo que a lo largo de 30 años son las primeras cosas que se han podido avanzar no podemos empezar a hablar de este proceso desde cero porque a lo largo de 30 años a través de varias reformas a través de varios actos hemos podido entender cómo esta educación en Colombia ha tenido esas diferentes avances en el artículo 4 de esta presente ley quiero leer únicamente la primera cápita que dice que el sistema educativo será abierto dinámico incluyente solidario cooperativo y participativo y responderá a los procesos cambios retos y necesidades de la sociedad a nivel local nacional e internacional es importante que nos adentremos en este acápite porque tenemos que hablar acerca de las realidades locales nacionales e internacionales en las cuales nos planteamos nosotros no podemos simplemente hablar de educación y de acceso si no conocemos las diferentes vivencias las diferentes realidades que ocurren en el territorio colombiano pongamos un claro ejemplo que pasa si una persona que nace en la costa pacífica y que es desplazada llega a pasto el acceso a la educación está pero entonces como en esta reforma se va a abrir como se va a combatir esos vacíos frente a las realidades territoriales que se tienen previstas en esta ley también es importante manifestar que se habla acerca de una equidad social y territorial frente a las nuevas oportunidades es importante que el gobierno también ahonde y que comente entonces como se va a ocupar para los espacios de la no revictimización para saber como se van a activar las rutas de las mujeres para las violencias basadas en género para que nos podamos adentrar un poco más y entender también como es esa protección a la oferta privada porque lastimosamente a lo largo de esta mañana también hemos escuchado que se quiere seguir polarizando esas importantes diferentes métodos de educación si hoy hablamos todos de educación no importa hacia que lado de la educación vayamos yo soy hijo de la universidad privada aquí hay mucha gente que es hijo de la universidad pública las dos van exactamente a lo mismo lo importante es la formación la estructura y lo que el día de mañana vamos a sacar entonces es importante que podamos en este momento tener en sí el punto de partida pero también el punto de la finalidad en donde a todas las personas se las proteja finalmente soy un fiel seguidor de que la educación comienza en casa es necesario que desde la casa se empiece a estructurar y se siga registrando siempre ese ímpetu de seguir en la educación ¿cómo es posible que la educación inicial comience en un 66% y ya la educación media actualmente pasa un 49.2% es decir el 16.8% decide acabar hasta ahí seguramente la entrada a la educación y finalmente la educación superior alcanza a subir y llega en un 54% pues lo que esperamos seguramente es que después de que se pueda hablar de la educación como un derecho fundamental tengamos la oportunidad nosotros también de que entonces evaluemos que después de darse y de aprobarse esta ley si se llegase a dar se tenga la oportunidad para que entonces el día de mañana miremos la cobertura que se respeten las necesidades de la gente y evidentemente que todos pensemos como colombianos con educación para todos en donde todas tengan el acceso pero que además también se respeten las preferencias muchas gracias gracias Santiago invitamos al doctor Carlos Guasmayán y se prepara la doctora Esperanza Carlos Sama un cordial saludo a la mesa de honor muchísimas gracias por estar aquí con nosotros respetados compañeros y colegas señores estudiantes voy a hacer referencia a tres puntos que considero hacen el contexto de lo que significaría desde mi punto de vista la reforma a la ley de la educación para trasladarse definitivamente o para hacer valer de una vez por todas el sentido de lo que es un derecho fundamental han sucedido tres revoluciones en el mundo de hoy la revolución cuántica de la física cuántica la revolución del feminismo y la revolución de las tecnologías de la información y la comunicación estas tres revoluciones han transformado el mundo de hoy y así como en la constitución política de Colombia del 91 miraron un nuevo contexto porque el país había cambiado definitivamente lograron establecer que teníamos nosotros un nuevo país y que había que repensarnos y transformar definitivamente las condiciones de vida social económica y política pensada desde las regiones particularmente la primera revolución cuántica lo que nos dice es visualizar un mundo en donde entramos al mundo de la incertidumbre del caos en donde lo que estábamos pensando hoy ya deja de existir porque las energías y el intercambio permanente de energías cada vez a nosotros los humanos en esa interacción con el planeta tierra y con el cosmos en general nos hace pensar de manera distinta en cada instante eso es lo que hay que aprovechar como condición humana y eso es lo que debe entender la educación en el mundo de hoy por eso gestionar saber y conocimiento tiene que ver con ese hegemonismo que hemos tenido de un solo paradigma en el conocimiento en el mundo occidental que es la ciencia y la tecnología o el paradigma científico tecnológico como única posibilidad de pensar hoy desde la física cuántica es decir desde la misma ciencia y tecnología nos muestran que el mundo es distinto y no podemos seguir con ese hegemonismo por eso la ley tiene que declararse así como la constitución del 91 declaró un país distinto una educación distinta es decir saber desde las multiplicidades desde los distintos paradigmas educativos y de las distintas posibilidades de saber y de pensar la segunda revolución tiene que ver con el feminismo ¿por qué? porque el feminismo lo que hizo fue visibilizar esas nuevas sensibilidades de las nuevas generaciones las nuevas subjetividades es decir el nuevo sentido de lo que hoy pregó en el primer documento que se nos presentó por parte de la cámara de representantes o del senado en el sentido en que buscamos una educación no para el consumo no para el bien de cambio sino para el bien de uso es decir para la felicidad las mujeres nos hicieron entender que se debe pensar desde nuevas sensibilidades y desde nuevas formas de amar de desear y de sentir su propia libertad un minuto una educación que pregone la libertad quiere decir desde las nuevas sensibilidades para una educación a la felicidad y la tercera revolución es de las tecnologías de la información y la comunicación como estamos en un mundo de incertidumbre y totalmente invisible la materia oscura es el 91% de lo que tenemos la posibilidad de ver nosotros los seres humanos la tarea urgente es apoyarnos potenciar las tecnologías de la información y la comunicación para visibilizar esos mundos posibles la educación no es otra cosa que nosotros los seres humanos logremos con nuestras nuevas sensibilidades con nuestras nuevas subjetividades subjetividades visibilizar mundos posibles ya nada puede permanecer como está tiempo completo la exclusión si nosotros creemos que el acceso de los estudiantes a la educación superior particularmente es entrarlos a la universidad física cometeríamos otro error de exclusividad ahora lo que necesitamos una inteligencia colectiva de todos a todos muchas gracias gracias doctor gualmayán invitamos a la doctora esperanza carlos ama y se prepara daniela patiño cárdenas muy buenos días saludar al doctor eric a mi maestro el doctor juan daniel agradecerle por traer esta audiencia pública al sur del país mi maestro en la facultad de derecho a la señora secretaria al doctor alejandro y saludar muy especialmente a ver como digo doctora marta sofía la saluda su maestra del bachillerato quiero hablar en nombre creo recoger no me han delegado pero creo recoger el pensamiento de los colegios privados pequeños de aquellos que no llegamos o que nos faltan cinco estudiantes para completar cien o que tenemos un poquito más de cien estudiantes esos colegios que cobramos menos de doscientos mil pesos de pensión mensual esos colegios que trabajamos con las uñas con niños de primera infancia con niños de educación inicial y de básica primaria donde como decían algunos de los que me antecedieron los salarios de nuestros docentes son precarios por esa situación donde no polarizamos donde los niños de inclusión de los colegios públicos su neuropediatra les ha aconsejado buscar colegio privado pequeño y donde los recibimos con todo el corazón donde una mamá de familia de una familia de una familia del colegio que no que es psicóloga y que hace con su contribución gratuita para ayudarnos con los niños donde no andamos no somos emporios educativos que recibimos que recibimos dinero en abundancia donde quisiéramos tener convenios con los colegios grandes para que en el horario inverso nos dejen ocupar sus espacios nos dejen entrar a sus laboratorios y a las grandes cosas que suelen tener los colegios públicos porque el Estado los patrocina si bien soy hija de universidad privada en el pregrado lo soy también de la universidad pública en el posgrado pero en ambos lados veo yo seres humanos que se forman con ese carisma de docentes y de personas que quieren la educación y que aman trabajar con los niños y que se ha convertido eso en una pasión por sacar adelante este país entonces mi contribución que es nomás recoger el sentimiento de estas instituciones para que nos dejen seguir adelante para que nos dejen prestar el servicio ojalá ojalá se pudiera que alguna vez desde el Estado nos nombraran un profesor una profesora un psicólogo como lo hacían antes en las instituciones para poder ayudar a los privados que tenemos no eso como una profesión sino como una vocación entonces que eso que está en la constitución nacional y que dicen que el derecho a la educación es fundamental y que es un derecho inalienable que se haga realidad también con estos niños porque nosotros educamos desde el hijo de la señora del aseo el hijo del señor albañil el hijo del señor bombero el hijo del conductor de taxi pero también el hijo del profesor que si bien hacen un esfuerzo grande por pagar una pensión también puedan tener derecho a la educación privada que en ningún momento aliena que en ningún momento discrimina gracias por darme este espacio y ojalá voy a consignar esto en un escrito y se lo pasaré al doctor Juan Daniel para que haga fuerza allá en ese lugar donde se deciden los destinos de nuestros niños y el futuro de nuestro país muchas gracias esperanza le damos la palabra Daniela Patiño invitamos a Juan Camilo Pinza está Johnny Camilo Tello Pulsara Imanol Narváez Salcedo bienvenido lo invitamos y se prepara Karen Yamile Ruiz Rodríguez muchas gracias bueno en primer lugar saludar el espacio saludar a las personas que han venido participando profe, viceministro representantes a la cámara bueno con respecto a la educación pública en este país tenemos muchas cosas que decir hay muchos elementos hay muchos planteamientos y es necesario que dividamos las discusiones en términos de tiempo voy a empezar por el carácter a largo plazo iré descendiendo al término medio y terminaré por las luchas a corto plazo en el carácter a largo plazo que estamos buscando una educación pública gratuita universal de calidad para absolutamente todas las personas de este país ¿qué significa eso? que cualquier estudiante que termina su bachillerato no tenga que decidir en últimas si come o estudia que hoy en día en términos de deserción de la educación que existen 50% de las personas que ingresan a la educación superior terminan desertando ingresan 100 estudiantes en octavo semestre quedan 20 quedan 30 y al final se terminan graduando 10 no podemos permitirnos eso y aquí generaré un debate pero vamos a fortalecer lo público independientemente de cuáles sean las condiciones porque tampoco podemos seguir permitiendo que en este país se termine persiguiendo a los estudiantes personas que tienen que enudarse con el ICTEX y cuando salen terminan deudados a lo largo de su vida 40, 50, 60 millones por intentar conseguir educación ya no podemos seguirlo permitiendo y es ahí donde vamos a cambiar son nuestras discusiones a largo plazo en término medio se nos viene el tema de aprobar esta reforma tenemos críticas tenemos planteamientos tenemos discusiones en términos de autonomía democracia financiamiento en términos de equidad inclusión diversidades paz territorio hay muchos planteamientos y hay muchas discusiones que se las haremos llegar puesto que los estudiantes también nos hemos venido reuniendo tuvimos el encuentro el suroccidente a inicios del mes de septiembre 120 personas nos configuramos de universidades como del Valle del Cabo con universidades públicas y privadas que también intentaron llegar a ese lugar y también dieron las discusiones alrededor de los elementos les haremos llegar los insumos hay un correo ahí se los hará llegar específicamente si no con Eric y ahí estaremos pero en el corto plazo hay algo que se nos viene y es el término de compañeros compañeras fueron elegidos como representantes legislativos no hablo por ustedes hablo por otras personas que han utilizado únicamente la representación para un lobby político para buscar mermelada y cuando hablamos de las discusiones y debates centrales solo sacan pero grulladas y terminan hundiendo proyectos de ley eso pasó con el término del cannabis del trabajo discusiones que eran centrales y estructurales para el país y para la comunidad ¿y qué pasó? las hundieron ¿por qué? porque lo decía su partido porque lo decía esa ideología y terminan rompiéndose y cuando están las discusiones la gente no llega terminan sancionando los debates terminan rompiendo el coro ¿y dónde están? ¿dónde están realmente legislando para lo que se debe legislar? ¿dónde están? es la pregunta que nos hacemos y es por eso que aquí también viene un término de la discusión política de hacia dónde va el estudiantado como estudiantes como docentes con algunas personas lo hemos venido discutiendo y se nos viene un término si tenemos que volvernos un problema de orden nacional para que se nos aprueben las reformas nos volvemos un problema de orden nacional lo dijimos hace un año lo dijimos en los términos más recientes y lo decimos en este momento si hay que volverse un problema de orden nacional así como lo fuimos en 2021 lo hacemos así como fuimos en 2018 lo hacemos con estudiantes con administrativos y con toda la gente ¿por qué? porque estamos mamados compañeros y compañeras de que en últimas únicamente por discusiones que no van al grano se terminan hundiéndose las reformas ese es un aparato estatal ese es un gobierno y están presentando y tienen la iniciativa pero es el aparato legislativo en sus términos de no saber hacia dónde vamos que terminan hundiendo tenemos propuestas tenemos discusiones pero la tarea central también es que logren pasar porque también reconocemos que hay una dinámica intentar dilatar las discusiones intentar dilatar las audiencias intentar dilatar la presentación de los proyectos de ley y al final cuando llegamos a las legislaturas se unen ¿por qué? porque la gente no los discute tenemos muy claro el panorama político y lo vuelvo y lo repito si nos tenemos que volver un problema de orden nacional nos volvemos pero la reforma está ahí el apoyo está ahí y este tiene el apoyo de las universidades también de todo el territorio nacional gracias por su participación Karen Yamide Ruiz está presente invitamos a Estefany Ordóñez Ordóñez Fundación por la Juventud Sorda Juven Sor no está presente Lizeth Viviana Morán Cultid invitamos a Daniel Camelo Buen día para la honorable mesa y para el honorable público cordial saludo para todos qué espacio tan agradable poder hablar sobre un tema que es la base de la sociedad la cual es la educación voy a dar una primer permisa y espero poder terminar esta intervención con lo mismo y es que nuestra crisis en la sociedad no es de capacidad tenemos capacidades muy elevadas respecto a unos 50 60 años nuestra crisis es moral y eso es lo que nosotros a lo mejor no nos damos cuenta y pretendemos pensar que la crisis es a veces de falta de cupos a veces es falta de profesores pero va más allá va más allá ¿por qué? un punto de vista importante es entender el para qué estudiamos todos los que estamos aquí la mayoría creo yo pasamos por un instituto educativo así sea que no llegamos no hubiésemos llegado a la universidad pero la mayoría a lo mejor sí lo hicimos sea público sea privado yo tuve la oportunidad de estudiar en colegios públicos en colegios privados me gradué de una universidad privada por lo que he conocido en carne propia cómo es vivir en ambos espacios y les digo una conclusión es prácticamente lo mismo en la normal había escenarios de salones de 40 estudiantes con profesores no tan motivados que a la hora de reclamarles decían pero es que usted no me paga me paga el estado y en institutos en institutos privados era la misma cosa hacinamiento 40 estudiantes y la respuesta del profesor era no me pagan lo suficiente qué es lo que quiero decir nuestra crisis es moral porque nosotros a veces entramos a las universidades con la intención de qué de hacer plata porque no nos engañemos por ejemplo esta reforma es cuestión de dinero es simplemente decir que se hará un aporte más grande a la educación es eso ahora bien tengamos en cuenta el dinero no es infinito eso alguien lo tiene que pagar quién lo va a hacer nosotros mismos con nuestros impuestos y qué gusto pagar un impuesto para asegurarle la educación a una persona ahora bien a futuro hay que ver también cómo se van a aplicar porque no tenemos que cometer el mismo error que cometemos en Colombia desde nuestras leyes poniendo un ejemplo la ley penal que en su aspecto procesal es de tendencia estadounidense y su aspecto sustancial es de tendencia alemana siempre cometemos el mismo error que ya dijo Garzón que pasa intentamos arreglar nuestra casa como es la casa del vecino y eso no funciona ¿por qué? pues porque nuestras necesidades son muy propias ahora bien la ley como en Colombia hay muchas leyes porque Colombia es como un lindo poeta que no hace mucho se dedica a darte poemas pero se queda hasta ahí en Colombia hay infinidad de leyes somos de los países que tienen más leyes que se aplican creo que todos estamos de acuerdo en que eso no es así aspiro a que esos principios de integralidad y sobre todo hay tres partes que yo más quiero resaltar es la primera nuestra crisis moral que se puede plantear como una crisis vocacional no entremos a una universidad simplemente para hacer una parte más fundamental o importante de la sociedad sino para ayudar probablemente hace muchos años las personas como en mi caso los abogados primero estudiaban las leyes primero estudiaban cómo hablar cómo expresarse y cómo conectar y después simplemente recibían una certificación no podemos pretender nosotros que la universidad haga milagros la educación como dijo Santiago viene desde la casa y no podemos pretender que el Estado supla falencias sociales y como dije morales que nosotros desde nuestro fuero interno tenemos queremos un cambio seamos el cambio desde nuestro actuar individual no le demos nuestras esperanzas ni nuestras fuerzas a ninguna otra persona quieren un cambio cada uno lo hará desde su propio fuero ahora bien quiero resaltar que espero en este planteamiento se den tres partes la primera la vocación que le enseñemos a nuestros estudiantes para qué para qué quieren estar ahí un proyecto de vida firme y lógico que le permita tener una vida sin odios y sin frustraciones porque como hemos visto existe mucho odio y mucha frustración ahora bien la inclusión una inclusión real yo tengo un familiar con necesidades especiales y puedo decir con fe de causa que el Estado no nos ha apoyado tampoco se lo pido porque en mi opinión nadie tiene que suplir mis propias batallas pero si sería bacano que el Estado procurara efectivamente proteger a las personas que la mayoría de la gente no quiere proteger tiempo completo gracias invitamos a Henry Riascos representante de las Juntas de Acción Comunal y se prepara la última intervención Alejandro Vallejo Burbano los jóvenes los estudiantes que hemos estado en las calles desde el tiempo el cambio que buscamos el cambio en este momento le exigimos a los representantes a la Cámara aprobar la reforma por el cambio aprobar el atelo del pueblo por una educación pública gratuita y de calidad una educación al servicio y como derecho del pueblo así mismo les exigimos aprobar la reforma a la salud la reforma laboral que van a aliviar las necesidades del pueblo colombiano rechazamos el sabotaje de la derecha en el Congreso de la República hacia las reformas que está presentando el gobierno del cambio y les exigimos parar inmediatamente ese saboteo hacia nuestro gobierno nosotros estamos dispuestos a salir a la calle a defender el cambio sigue Henry Riascos bueno muy buenos días para todos un saludo especial a la mesa de honor y especialmente a las personas que están en este recinto sí yo vengo del movimiento comunal de pasto de la federación de juntas de acción comunal de aquí del municipio y veo también con pues con esperanza y a la vez con preocupación porque somos de los organismos a nivel de Colombia al igual que los estudiantes de los que hemos colocado la mayor cantidad de muertos por la lucha social por la lucha que nosotros hemos dado en las calles precisamente para que los derechos fundamentales de los colombianos se den especialmente desde las esferas del Congreso de la República hoy como representante de esos grupos también sociales queremos que dentro de esta reforma a la educación se tenga muy en cuenta a la dirigencia comunal especialmente de todos esos líderes sociales de barrios de corregimientos de comunas donde trabajamos por el desarrollo de los territorios donde lo hacemos ad honorem por eso cuando me presento a veces digo mi profesión aparte de salir de esta alma mater que también soy egresado de la Universidad de Nariño también digo la mejor profesión es el liderazgo comunitario porque ese solamente se aprende con la gente en las comunidades y desde las necesidades entonces importante que dentro de esta reforma a la educación ojalá se tuviera en cuenta muchos convenios adicionales que tiene el Ministerio del Interior con la ESAP con la UNAD pero que bueno fuera que también se tuviera unos cupos para los líderes comunales porque hoy líder comunal también puede estar desde los 14 años hemos mirado a los chicos de los Consejos Ciudadanos de Juventud que ojalá tuvieran esa posibilidad de ingreso a la educación superior cuando ya salen de sus colegios y que ellos pudieran tener ese acceso a la universidad pública que sabemos como le digo lo tiene la UNAD y la ESAP pero que pudiera tener ese acceso a la educación superior hoy estamos también en la construcción de unas iniciativas bien importantes la semana que viene estaremos participando a nivel nacional en la construcción del plan de acción con la confederación nacional donde plantearemos entre otras estas propuestas de que haya una inclusión también para los líderes comunales porque como será posible que desde el 2016 nosotros somos los que le hemos puesto el pecho a nuestro país con más de 1400 muertos líderes sociales y yo sé que a esto se suman también los líderes estudiantiles y creemos que hoy necesitamos esa equidad en el aspecto de educación y en los demás aspectos que hoy se están debatiendo desde el Congreso de la República no siendo más agradecerles y a ustedes pues por su participación en este evento muchas gracias gracias a Henry y la última intervención Alejandro Vallejo Burbano ¿se encuentra? Bueno, de esta manera hemos dado finalización a todas y cada una de las intervenciones muy importantes los aportes de cada uno de quienes tuvo la posibilidad de hacer uso de la palabra de la comunidad en general de los docentes de los directivos de padres de familia de representantes de organizaciones de la sociedad civil todos estos insumos serán muy importantes para terminar de construir la ponencia que será discutida en la Comisión Primera en su primer debate en este mes de noviembre como congresista de Nariño y de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes vemos una voluntad política de todos los partidos nos hemos reunido con la Ministra de Educación hemos planteado nuestras observaciones nuestros aportes muchos de ellos han sido acogidos otros todavía habrá que seguir en el trámite de discusión de buscar los acuerdos pero hay hay una conciencia en el Congreso de Colombia de la necesidad de impulsar esta ley estatutaria de educación entonces esta audiencia es muy importante en ese propósito y le quiero dar la palabra al señor Viceministro para que haga las consideraciones pues que considere necesarias ya en el cierre de esta importantísima audiencia pública aquí en la ciudad de Pasto doctor Alejandro gracias gracias señor representante Juan Daniel bueno pues muy rápidamente efectivamente hemos visto un panorama crítico de la educación en Colombia es un reflejo de lo que pasa en el país creo que las voces las representaciones de las personas que han hablado aquí nos dejan ver con mayor razón la urgencia y la pertinencia de este proyecto de ley hay muchos temas y creo que se ha hecho un barrido completo de toda esta problemática el tema de la precariedad como se contratan los maestros en las universidades en la educación superior por ejemplo es un tema dramático el tema de las escuelas normales esa deuda histórica que de manera inexplicable el Estado no ha resuelto se hizo mención al tema de la equidad la manera desigual como se distribuyen los recursos de la educación en el país teniendo en cuenta no sólo las poblaciones sino en general los territorios hay una inequidad y unas brechas gigantes la desfinanciación en general de la educación y de muchos servicios que deben que son condición para que la educación sea posible el PAE por ejemplo todo el programa de alimentación escolar para no hablar del tema de la primera infancia que aquí las madres comunitarias el ICBF en diferentes audiencias han venido haciendo una presencia fundamental para llamarle la atención al gobierno al Estado es decir también al Congreso y al país en general que voltee a mirar sobre ese tema vital de la primera infancia la discapacidad aquí hubo voces muy importantes que nos hablaron de los retrasos que tenemos como país en la atención digna en la atención pertinente a la población con discapacidad en sus diferentes características el tema de las mujeres el tema de la paz la violencia sin lo cual no es posible pensar una educación digna el tema del medio ambiente en fin y uno podría seguir profundizando incluso con cifras en Nariño es uno de los departamentos desafortunadamente que nos muestra indicadores muy preocupantes que un poco más del 44% de la población entre 0 y 4 años está sin atender o sea quiere decir que cuántos niños y niñas en el departamento no tienen la posibilidad de una mínima atención el 70% de jóvenes oigan este dato el 70% de los jóvenes no ingresan a la educación superior es decir de cada 170 se quedan por fuera de la educación superior el 27% de los que salen de bachillerato sólo el 27% ingresan a la educación superior pero si miramos las cifras de deserción a nivel nacional casi la mitad de los jóvenes que entran no terminan es decir no tenemos una educación pertinente por eso esta ley por eso este proyecto de ley es poner en orden la casa y nosotros como gobierno el señor presidente Petro lo ha dicho en todos los tonos y en todos los momentos en diferentes escenarios y la señora ministra tiene ese encargo no sólo se trata de hacer mejor lo que históricamente se ha hecho sino hacer otras cosas porque ya está visto que lo que se ha hecho no funciona aquí se habla todo el tiempo de deudas históricas que son sería un gobierno que va a tener que empezar es a pagar deudas no sé cómo se llamará eso en derecho pero es el retraso es muy preocupante es profundo por eso lo que lo que de alguna manera el señor presidente ha dicho muchas veces es mi carta de navegación es la constitución del 91 porque es que nos debemos como país un estado social de derecho es una constitución que ha sido reconocida en el mundo como una constitución de derechos que dio un paso gigantesco digamos en la posibilidad de pensar otro país no sé cuántos conocen la historia y recuerdan que en 1853 1853 hubo también una constitución resultado de un movimiento muy importante que hizo una constitución maravillosa que creó los Estados Unidos de Colombia por primera y única vez fuimos un país federado y la llamaban la constitución de Los Ángeles sería muy que nunca pudo materializarse entre otras cosas porque las guerras civiles la oposición las fuerzas políticas impidieron que esa constitución pudiera materializarse esta constitución del 91 lleva más de 30 años esperando que llegue el estado social de derecho y en educación eso va a implicar pensar en serio otra arquitectura institucional como se dice técnicamente casi que necesitamos es barajar y volver a pensar un sistema educativo pero atención que ya no es solamente el sistema educativo formal que incluso en el 91 todavía se creía que la educación era preescolar primaria secundaria universidad hoy 30 años después la educación desbordó hace tiempos el sistema de educación formal fíjense el reto y por eso lo que hay que hacer es otras cosas es decir que ya no bastará con ampliar la cobertura garantizar el acceso la permanencia la graduación en el sistema formal porque la educación donde nos educamos los colombianos hace mucho rato transita por otros escenarios luego el derecho a la educación si quiere ser integral tiene que pensar qué está pasando en esos otros escenarios esas otras educaciones incluyendo la educación que transita por las redes y ustedes saben el impacto que tiene hoy la informática las redes las maneras como accedemos a la información quien nos informa es decir quien nos forma quien nos informa es que la información la manera como circula se informa y el Estado no ha sido capaz de regular esa educación en Europa en muchos países ya eso está avanzado es cierto que es un fenómeno nuevo relativamente un acontecimiento muy reciente pero si esta ley no es capaz de mirar el espectro amplio de lo que significa educarnos hoy en este mundo creo que vamos a dejar por fuera un espectro grande de formas como la educación como nos educamos ese es un reto inmenso y termino diciendo que lo que tenemos que mirar con juicio es y este es el reto no sólo de esta ley sino de lo que viene después de la ley los desarrollos legislativos los decretos las reglamentaciones las normas que van a ser posible que esta ley se materialice es mirar con cuidado lo que significa hablar de derecho fundamental es un derecho humano y social y es un derecho fundamental porque sin él el resto de derechos no es posible sin eso el derecho al trabajo el derecho a una vida digna no es posible las cifras de analfabetismo en Colombia son vergonzosas y lo que significa no saber leer y escribir y acceder a los códigos con los que nos comunicamos y ejercemos la ciudadanía sin tener eso no hay vida digna solo ellos y ellas saben lo que significa vivir excluidos sin posibilidades de acceder a los más mínimos derechos vitales que la sociedad le ofrece eso es un retraso que nos debe avergonzar y ahí tenemos que llegar y eso tiene que desarrollarse después de que tengamos aprobada esta ley la educación es lo que nos hace humanos puede ser discutible filosóficamente se ha discutido por mucho tiempo pero sin educación no hay dignidad humana no somos no podemos decir que hay una vida digna es decir humana en el sentido de dignidad si no hay educación luego qué significa que la educación es inherente a la persona es decir que no somos personas si no somos educados eso es así y lo viven miles y millones de personas en Colombia que están excluidos que están al margen que están viviendo una digna una vida empobrecida precaria luego el reto de verdad es gigante este gobierno del cambio tiene en sus manos la voluntad política de sacar adelante y a iniciar un proceso porque va a durar un tiempo fíjense cuántas décadas llevamos de retraso va a llevar un tiempo cumplir metas que nos pongan en un lugar como dice nuestro presidente que finalmente nos pueda podamos decir que somos una potencia de la vida creo que los retos son muchísimos y yo sí los invito aquí en este escenario universitario en donde podemos digamos nos caracterizamos porque porque pensamos en el mundo de la universidad es el lugar donde podemos profundizar todo lo que significa el concepto de derecho humano fundamental derecho social y lo que significa entender la educación como un bien común que es una categoría que quizás muchos están viendo en este proyecto de ley y se están preguntando ¿y eso qué significa? como diríamos coloquialmente ¿y eso con qué se come? pues eso tiene una profundidad infinita común es que eso no es de nadie como en un condominio donde decimos que aquí esto es de todos y entonces cada uno tiene un pedazo no, común es que es para todos y nadie puede beneficiarse ni sufructuar lo que significa prestar el servicio a la educación es un derecho es un servicio sí que debe garantizarse para todos no es de nadie y eso tiene una trascendencia también los abogados nos tendrán que ayudar a ver cómo desarrollamos jurídicamente ese concepto de bien común para que se haga realidad y se materialice muchísimas gracias por estos aportes nos llevamos muchas ideas yo sé que los señores representantes tienen esa tarea difícil de recoger todos estos aportes esa tarea difícil de ver cómo se logra incorporar al proyecto que el gobierno les presentó y cómo mejoramos sustancialmente la propuesta pero efectivamente es cierto y yo sé que ustedes lo tienen claro lo que viene después también es fundamental para lograr que se materialice este proyecto de ley muchas gracias de esta manera pues damos por finalizada la audiencia no sin antes agradecer a todos los asistentes fue una muy buena audiencia de una gran asistencia de aportes muy importantes dentro de los diferentes sectores y como lo ha dicho el señor viceministro viene la tarea por parte de los representantes a la cámara de poder recoger todas y cada una de las inquietudes que aquí se presentaron para poder enriquecer el debate mejorar la propuesta y que de esta manera en el congreso pueda hacer tránsito un proyecto de ley estatutaria que recoja de una manera amplia e integral todas las expectativas que tiene el pueblo colombiano para una educación de mucha mayor pertinencia una educación sin obstáculos una educación que no sea un privilegio sino que una educación que esté al alcance de todos y cada uno de los ciudadanos en Colombia por eso gracias señor viceministro por su presencia por escuchar y entender estas peticiones que se hacen desde el departamento de Nariño las proposiciones que se presenten en medio del debate necesitan también el aval del gobierno nacional y sé que vamos a tener de parte suya toda esa disposición de enriquecer con los aportes que se han hecho en las diferentes ciudades de Colombia y en este caso en el departamento de Nariño la propuesta y la iniciativa agradecerle a la doctora Marta también su hospitalidad agradecerle a mi colega Erick Velasco por haber aceptado la invitación y estar aquí presente a todos los que intervinieron y a todos los que escucharon pacientemente y que nos acompañan hasta el final de verdad muchas gracias doctora Amparo demos por terminada la audiencia pública sí señor presidente señor viceministro doctor Erick señora rectora señores asistentes muchas gracias usted ha concluido la audiencia pública siendo las 12 y 23 de la tarde no sin antes dejar la constancia de que se ha dado estricto cumplimiento al artículo 230 esto es una ley estatutaria como bien lo mencionaba se ha dado la participación como lo establece el reglamento de todas las personas que se inscribieron y así quisieron participar lo hicieron contarles a ustedes además que esta audiencia pública será transcrita y publicada en la gaceta del congreso que es el diario oficial para que no solamente las preocupaciones de los nariñenses sean conocidos aquí en esta audiencia sino por todos los integrantes del congreso de la república que finalmente serán los que van a legislar y sacar esta ley estatutaria mil y mil gracias a todos gracias por la hospitalidad aquí en paz muchas gracias doctor Juan Daniel no la regreso no la regreso no la regreso viva la ruta viva la ruta viva viva la ruta no la regreso no la regreso no la regreso viva la ruta viva la ruta